Buenos días, hoy es miércoles 14 de junio y estamos en El Tablero. Ada Colau propone a Esquerra Republicana y al PSC compartir la Alcaldía de Barcelona para impedir que Trías gobierne y el PSC lo rechaza. Los salarios recuperan poder adquisitivo por primera vez desde el año 2021 y el zigzag de la cúpula católica abre una escuela para formar a los jueces y fiscales del futuro. Madrid, la comunidad donde más mayores murieron por COVID dentro de las residencias. Dimité una edil trans del Partido Socialista en Granada por la inclusión de Carmen Calvo en las listas del 23J. La muerte del político y magnate ultra Berlusconi marca el fin de una era en Italia. Su sombra mediática y política llegó hasta la España de Aznar. David Couson, el Hotel Palestina, 20 años después del asesinato de su hermano. Colombia avanza en las negociaciones de paz con el ELN desde Cuba. Partido Popular y Vox cierran un primer gran acuerdo en Valencia. Vox ocupará la presidencia del Parlamento y otros puestos claves. Nos vamos con un resumen de esta noticia. El PP y Vox gobernarán en coalición en la comunidad valenciana. Tras dos horas y media de reunión han alcanzado un principio de acuerdo para formar gobierno. El popular Carlos Mazón será el presidente y Vox, además de tener una participación decisiva, ocupará la presidencia del Parlamento valenciano. Nuestra intención es poder acelerar al máximo dentro de los plazos legales establecidos para que lo antes posible el Gobierno del Cambio, que han votado la mayoría de los ciudadanos de la comunidad valenciana, se ponga en marcha lo antes posible. Yo creo que para qué perder el tiempo. De momento no se conocen muchos detalles. Sí han adelantado que habrá menos carteras, menos altos cargos y menos asesores que ahora. Ambos partidos esperan concretar más al final de esta semana para poder celebrar la investidura lo antes posible. La reunión se ha producido un día después de que la Dirección Nacional del PP afirmara que no debería dedicarse a la política una persona condenada por violencia machista, como es el caso de Carlos Flores, el candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat. No es importante mi posición en el Gobierno valenciano. Lo importante es que va a haber un Gobierno de cambio que responderá a la voluntad mayoritaria de la sociedad valenciana, que va a ser un Gobierno estable, que va a ser un Gobierno durable y que va a ser un Gobierno que va a dar respuesta a las inquietudes de nuestros electores. Finalmente, Flores no estará en el Consejo de Coalición con el PP porque el mismo anunciado, tras asistir a la reunión negociadora, queda un paso adelante y será el cabeza de lista de Vox por Valencia en las elecciones generales del 23 de julio. Hoy tenemos en plato a Isa Serra de Podemos, gracias Isa por acompañarnos en el tablero, Raúl Sánchez Cedillo de la Fundación de los Comunes, gracias por estar hoy con nosotros, Sara Plaza del Salto, gracias por estar hoy con nosotros, y Lucía de Castro, Polítolga, que nos acompaña también aquí en mesa. Por videoconferencia tenemos a Marina Olmo, jurista, quien estará hoy también con nosotros en el tablero. Empiezo contigo, Isa, sobre el pacto de gobierno entre el Partido Popular y Vox en el país valenciano. Bueno, pues evidentemente una terrible noticia que ya era esperada, yo creo que es evidente que viene un gobierno de destrucción de lo público, de la corrupción, del machismo y de destrucción también de los servicios sociales, que es fundamental para garantizar una sociedad democrática y donde los servicios sociales y los servicios públicos protejan los derechos de la infancia de las mujeres y desde luego una terrible noticia. Yo creo que es evidente también que a la derecha, al Partido Popular, no le desgasta nada pactar con Vox, que hay una normalización de Vox y yo creo que la izquierda tenemos que pensar precisamente qué hacemos frente a los gobiernos de la derecha con la extrema derecha y cómo nos preparamos para recuperar esos gobiernos, pero también evidentemente en un tiempo muy complicado donde hay que reforzar desde luego los movimientos sociales para hacer frente a estas políticas. Raúl. Bueno, pues otro gobierno más de PP con Vox, habría que entrenarse mentalmente para que no nos parezca normal, sino que vamos a hacer ejercicios mentales de masas para ver lo terrible que es que una extrema derecha directamente protofascista y que aboga por una dictadura, por el establecimiento de formas dictatoriales de gobierno, ocupe el gobierno de una comunidad que ha sido el experimento, un laboratorio global de referencia de la corrupción. En ese sentido es curioso ver cómo hablan de gobierno del cambio, una especie de neolengua que sacan del antiguo ciclo político, del ciclo político que está terminando. Valencia será un sitio donde mirar, por lo que decía Isa, pero también porque es prácticamente el modelo ejemplar de lo que podemos llamar la corrupción constituyente, es decir, una forma de creación de consenso social a través de la dilapidación y la apropiación de recursos. Sara. Bueno, ayer seis señoros se reunieron para decidir el futuro de los valencianos y las valencianas, seis señoros entre los que hay un extorero y una persona condenada por violencia de género, una persona que le decía a su mujer te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo ladrona, una persona que lideraba Vox y que ha decidido dar un paso atrás en este gobierno y el paso atrás significa dar un paso adelante porque se va a presentar como cabeza de lista para el Congreso, el PP no hace asco a nada, visto está, Borja siempre puso una línea roja, se supone que con este cambio hacia el Congreso la línea roja ya no queda en nada, bueno, me parece bastante cuestionable y sí me parece brevemente resaltar el acuerdo al que llegaron estos seis señores, yo sé que tenemos poco tiempo pero es que merece la pena leerlo, son cinco putos muy escuetos y que mi hijo de siete años los escribiría muchísimo mejor y dicen libertad para que todos podamos elegir, desarrollo económico para reducir gasto innecesario e impulsar la economía, sanidad y servicios sociales para reforzar la sanidad pública y los servicios sociales, señas de identidad para defender y recuperar nuestras señas de identidad, apoyo a las familias para fomentar la natalidad, seguridad y promoción de las familias, esa es la conclusión a la que llegaron ayer estos seis señores. ¿Lucía? Bueno, yo creo que lo que pasa en Valencia es completamente la definición de retroceso, una ciudad que durante estos últimos años había sido una de las ciudades más abiertas, más tolerantes a nivel europeo y en la cabeza de rankings internacionales en calidad de vida y que ahora va a tener un gran retroceso en servicios sociales, en los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTBI, así que eso al final en el día a día se va a notar, se va a notar ese cambio no solo ya porque estuviesen a punto de meter en este gobierno a un maltratador, sino porque es un gobierno negacionista con la violencia de género y que va a quitar todos los avances que se han conseguido. Marina Olmo por videoconferencia. Desde luego si quisieran ser coherentes con su discurso deberían desde luego quitar de medio a Carlos Flores porque tanto que han estado machacando a otros partidos porque defendían que no podían tener condenados en sus listas, pues ellos desde luego para ser coherentes y dejar de ser hipócritas con ellos mismos deberían entonces apartar precisamente a condenados en sus listas y más condenados por delitos tan serios como son violencia de género, lo que no se puede estar machacando durante muchísimo tiempo constantemente a otros partidos por tener condenados. A pesar de que la Constitución habla del derecho de reinserción, ellos por muy constitucionalistas que se hacen llamar, se ve que el artículo 25 le gusta regú, depende de qué le gusta la Constitución o no, normalmente no le gusta mucho, y sin embargo a pesar de que la Constitución habla de la reinserción, pues no están a favor de la misma. Entonces, si quieren ser coherentes con ese discurso, deben apartar desde luego a un condenado en sus listas. Bueno, nos vamos con dos noticias que voy a relacionar entre sí porque creo que son cruciales y que se entienden mejor juntas. Una noticia del diario.es nos viene a decir que los salarios recuperan poder adquisitivo por primera vez desde el año 2021 y es que los sueldos subieron cerca de un 5% de media en los primeros cuatro meses de 2023 en las grandes empresas, según las estadísticas que aporta Hacienda, mientras en marzo y en abril la inflación cayó por debajo de esa tasa anual, es decir, datos económicos positivos que deberían hacer que el gobierno de coalición pudiera jactarse de ellos de cara a la contienda electoral. Sin embargo, no parece que eso esté siendo efectivo y nos encontramos con una noticia que sacaba también en Infolibre Ángel Munarriz, que decía que el think tank de la cúpula católica abre una escuela para formar a los jueces y fiscales del futuro. Aquí ya sabéis que en Canal Red hablamos mucho de esa batalla ideológica, esa batalla cultural, esa batalla mediática imprescindible para entender por qué va ganando la derecha en el plano cultural e ideológico. Tenemos una conexión, en efecto, con el autor con el que ha sacado esta pieza en Infolibre, con el periodista, que nos cuenta aquello del think tank de la cúpula católica con esa escuela para formar a jueces y fiscales del futuro. Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero. ¿Qué nos puedes contar sobre este think tank de la cúpula católica con el que pretenden formar a los jueces y fiscales? Buenas, ¿qué tal? Gracias por darme la palabra. Es interesante observar cómo se mueve la iglesia católica. Es interesante no solamente la iglesia diocesana. Me está sonando como una musiquita de fondo. Disculpadme. Si no es la del programa, seguramente sea la del programa, que tenemos una música de fondo. No sé si lo oyes muy alta. No, no, disculpadme. Es interesante observarlos porque normalmente no están pensando en uno o dos años. Yo creo que es la institución que queda que con más nitidez piensa a largo plazo. Me hablo tanto de la iglesia diocesana, las 70 obispados, como de la iglesia fundacional, todas esas entidades religiosas, asociaciones, grupos que tienen. La Fundación Pablo VI es una de las más solemnes, de las mejor relacionadas políticamente, de las más activas en el plano social, de las que más discute sobre cultura, política, sociedad, derecho, organiza múltiples foros. Es muy activa, digamos, y es muy abierta, aunque dentro de ella tiene incrustado la Asociación Católica de Propagandistas, que es mucho más beligerante, tiene unos planteamientos más obsesionados con el aborto, la ideología de género, la cultura de la cancelación. La Fundación Pablo VI tiene como unos planteamientos más genéricos, menos afinados. Por eso me pareció interesante cuando me avisaron, oye, mira, hablen una academia para formar jueces, fiscales, abogados del Estado, técnicos, inspectores de Hacienda y economistas del Estado. Digo, esta gente no suele hacer movimientos en falso, ¿no? La iglesia católica hay que considerar que ahora mismo se juega buena parte de su partida y buena parte de sus intereses en la relación con el Estado. Voy a contarlo, va a ser menos de un minuto. La iglesia está retrocediendo clara y rápidamente como institución religiosa. La sociedad española está muy secularizada. ¿Dónde está apostando? ¿Dónde está poniendo las fichas la iglesia para seguir teniendo peso, influencia, relevancia dentro de la sociedad española? Yo creo que sobre todo en el marco educativo y en la preservación de su estatus privilegiado en lo fiscal, en lo simbólico, en lo económico, y eso se basa en su relación con el Estado. La iglesia se juega mucho en su relación con el Estado. Y yo creo que es una iglesia que es una institución interesada en estar bien conectada tanto con la élite económica, que eso lo sabemos ya, ¿no? Sabemos que la iglesia es la principal formadora de élite empresarial en España a través de las escuelas de negocio y business school y demás, como también con la élite funcionarial. Y ahí es donde yo creo que tiene importancia que la Fundación Pablo VI haya abierto una academia de formación de altos cuerpos de la Administración del Estado. Ángel, esto es relevante porque se suma también a otros lugares en los que tiene especial impacto la iglesia católica. Se me ocurre, por ejemplo, el plano mediático, donde controlan televisiones como 13TV o cadenas de radio como la cadena COPE. Parece que la iglesia sí ha entendido dónde se cobija el verdadero poder. La iglesia tiene una ventaja de partida en el plano mediático y es que prácticamente la totalidad de la prensa, vamos a decir, de derecha o conservadora, se alinea con sus intereses, es decir, se alinea con sus posiciones. Si no es de manera activamente católica, digamos, vamos a decir, confesional, entre comillas, como por ejemplo el mundo, sí lo es con los planteamientos, digamos, de la iglesia en la relación conflictiva que puede tener con el Estado. Por ejemplo, la prensa conservadora rara vez es enfática con la cuestión de los privilegios económicos de la iglesia. Los chiringuitos y las subvenciones siempre ofenden y molestan cuando son para otros, pero la iglesia católica, que probablemente la institución que más claramente paraestatal es y claramente más privilegiada está por subvenciones públicas y claramente más dinero le cuesta a todos los años, a todos los contribuyentes, sean católicos, no sean católicos, está completamente al margen de ese enfoque anti-subvenciones que suele tener la prensa conservadora, independientemente de que no sea católica. Eso por un lado, ¿no? Y luego la que sí es abiertamente católica, vamos a decir, la razón, el ABC, por supuesto, la cadena COPE también y 13TV realmente, a pesar de ser minoritaria, tiene un impacto mínimo. Me voy a quedar con un detalle. Cuesta cada año a todos los españoles cantidades que van y que en ocasiones se han acercado a los 10 millones de euros. Porque el dinero de la casilla, de la famosa casilla de la iglesia, que lo marcamos pensando que estamos financiando probablemente comedores sociales, tratamiento a mujeres que han sufrido violencia de género o el propio funcionamiento de las diócesis, va también a la financiación de 13TV. Esto es algo que el propio Tribunal de Cuentas ha advertido de que puede incurrir en ayudas de Estado y ser contigo a la legislación europea. Es un tema clamoroso para que intervinieran los defensores del libre mercado, porque estamos financiando con fondos públicos una televisión privada por sistema. Pues nadie dice nada. Hay como un trato muy deferente a la Iglesia Católica en la prensa conservadora, independientemente de que no sea prensa católica. Y parte de la explicación está también en los 5 millones de euros que gasta anualmente, en torno a 5 millones. No estoy completamente seguro de la cantidad, pero creo que ronda esa cantidad en publicitar el que se marque la casilla de la Iglesia. Esos son cuadernillos encartados en la prensa que también, digamos, hacen amigos, evidentemente. Ángel Munarriz, prevista en Infolibre, muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero. Recomendamos la pieza para que la lea todos los espectadores del tablero también en Infolibre. Venga, un saludo, gracias. Un placer, muchas gracias. Me voy por aquí con Isa. Bueno, a ver, yo creo que esto tiene mucho que ver también con lo que estábamos hablando antes, evidentemente, de cómo gana la extrema derecha. Y yo creo que es importante tener claro que antes de que ganen las urnas la derecha y la extrema derecha ganan penetrando las ideas, penetrando con sus discursos de odio y con sus disputas ideológicas. Y creo que es evidente que frente a ello no sirve decir que viene el lobo como hace el Partido Socialista, pero lo que desde luego no sirve es decir que viene el lobo y comprarle la agenda a la derecha y sus discursos y sus marcos. Y creo que eso es lo que viene pasando desde hace tiempo. Y concretamente, por ejemplo, con la Iglesia, lo que hemos visto por parte del Partido Socialista es que ha ampliado los privilegios fiscales no solamente a la Iglesia Católica, sino al resto de religiones. Creo que evidentemente esto muestra también como relacionándolo con los salarios. Evidentemente, se ha mejorado el poder adquisitivo. No es suficiente respecto a la pérdida del poder adquisitivo en los últimos años, pero no basta con ampliar derechos o con hacer políticas sociales. Para mí es fundamental, desde luego, porque evitas un caldo de cultivo de la extrema derecha generando odio del penúltimo contra el último. Pero no basta. Hay que dar una disputa ideológica y aquí vemos como la derecha y la extrema derecha, no solamente en la disputa por el Estado, sino en los medios de comunicación, han tenido como algo primordial y como algo prioritario hacer esa disputa en el Estado. Pero luego ya acabo. Creo que es importante también entender de cara a esa escuela de cuadros del Estado. ¿Qué ha pasado en los últimos años con Podemos? Porque creo que el recorrido que ha hecho la experiencia de Podemos en la entrada del gobierno de coalición también muestra que entrar en el gobierno no es entrar en el poder, no es tener el poder y que hay una disputa dentro del Estado, que el Estado es un terreno de combate, de disputa y lo que hemos visto precisamente es una reacción dentro del Estado hacia las políticas que ha hecho Podemos o la existencia misma de Podemos dentro del gobierno y yo creo que por ejemplo con la ley solo sí es sí, se ve con muchísimos ejemplos pero la ley solo sí es sí es un gran ejemplo. Haces avances en políticas feministas pero hay una reacción por parte del Poder Judicial y yo creo que desde luego ver a la izquierda criticando a Irene Montero cuando sale a decir oye, hay unos jueces que están haciendo una reacción ofensiva contra los avances feministas es un retroceso que no nos podemos permitir. ¿Cellio? Sí, creo que esto en particular porque la cuestión de como se ha dicho Ángel Munarriz no hay mucho más que decir la iglesia pues desde la transición forma parte del pacto el absoluto privilegio en temas educativos desde la primaria hasta la formación superior y sobre todo en las escuelas de negocios ¿no? Hay un poco de esa cosa jesuítica ¿no? de digamos de buenos en la empresa y luego pues grandes personas piadosas ¿no? Pero en este caso no se puede separar de lo que ha sido la experiencia del ciclo político es decir están reforzando algo que ya existía la judicatura es extremadamente conservadora mayoritariamente conservadora los sectores que llamamos progresistas han sido siempre minoritarios y desde que existe el bloqueo que es una especie de golpe por parte de la derecha en el poder judicial tanto más ¿no? Esto es una reorganización de fuerzas dentro de un proceso que con distintos grados y veremos cómo se determina es un proceso de de reacción de contrarrevolución de por así decirlo de aprendizaje por parte de la derecha de aquello que no puede volver a suceder jamás ¿no? Es decir se trata de corregir un poco la máquina para que un ciclo que lleva del 15M a la presencia de un partido o de una coalición como Unidas Podemos y el Gobierno sea un episodio absolutamente contingente y único ¿y por aquí Sara? Bueno asusta mucho ¿no? que la Iglesia católica quiera continuar digo continuar porque no ha acabado nunca de formar a los jueces bueno ya hemos visto ¿no? que como se traduce ¿no? de tener a unos jueces que no están formados en perspectiva de género tener a unos jueces que no están formados en derechos humanos tener a una adjudicatora rancia conservadora que haga que las mujeres nos enfrentemos a juicios y nos pregunten si hemos cerrado bien las piernas ante una violación pues con una formación así lo que se perpetúa es este modelo y desde luego hay que tener mucho cuidado porque un poco por lo que decíais llegar al poder no es solo llegar al Congreso creo que los jueces y la judicatura tienen muchísimo más poder de incluso de crear o vetar leyes como ha pasado con la ley de solo si es y que por cierto la ley de solo si es incluye un formación para estos aparatos y tampoco creo que les guste mucho eso y la considerarán una injerencia también vengo aquí con Lucía bueno yo creo que la iglesia actúa al final como un lobby un grupo de presión para meter su agenda en la sociedad a raíz como decís de la educación y más directamente en el estado pues con los jueces a mí lo que me preocupa es que va a pasar con esta dinámica a medida que avanza la extrema derecha porque al final Vox tiene un perfil muy religioso en cuanto a que reivindica la religión como un pilar constitucional del estado y la religión católica como uno de los fundamentos de la identidad española y europea como decían antes que hoy en día la religión no es fundamental o definitorio de la sociedad española pero bueno yo no descartaría que volviese a haber una identidad más fuerte religiosa en cuanto a que se relaciona con los valores conservadores a medida que esto va avanzando me parece curioso y ahora voy turno también a Marina Olmo por videoconferencia como decía antes ligarlo con la noticia anterior es decir con cómo los salarios recuperan el poder adquisitivo por primera vez desde 2021 y cómo parece que esa estrategia de fijarnos en los logros económicos que ha podido tener el gobierno o en la gestión económica que haya podido hacer favorablemente el gobierno como eso no es el campo principal de batalla en estos tiempos y cómo es crucial entender esta disputa ideológica esta disputa cultural que hace también la iglesia católica y que hace también los actores políticos de la derecha a mí me sorprende aquí hemos hablado mucho y se ha creado mucha polémica sobre lo que se ha hecho por parte del sindicalismo durante mucho tiempo en nuestro país dos organizaciones sindicales en nuestro país tan importantes como han sido Comisiones y UGT y como son hoy día esa capacidad también que podrían haber tenido de formar escuelas de cuadros similares de intervenir políticamente también en la sociedad y cómo digamos actores en la izquierda con la fuerza por ejemplo como el de las organizaciones sindicales pero como otros actores políticos podrían de alguna forma también bueno pues participar de esa disputa ideológica de esta disputa cultural y entender por qué la izquierda vamos tan atrás con respecto a la derecha en este sentido mientras que ellos van tan adelantados y en este caso la iglesia católica siendo una institución tan importante y tan claramente conservadora me voy con Marina Claro que la iglesia sabe dónde está el poder desde luego que lo sabe sobre todo por sabiendo que ha perdido bastante en estos últimos años y tiene que recuperarlo sea como sea bien teniendo sus propios medios de comunicación obviamente no podemos obviar por mucho que hablemos siempre de los tres poderes desde luego siempre hay un cuarto poder un poder que es casi más importante luego a luego que el resto de los otros tres que eso es el poder mediático desde luego se ha estado haciendo campaña y casi un intento de al menos manipular las legislaciones desde los propios medios de comunicación como por ejemplo con la ley solo sí es sí intentando vilipendiar todo un esfuerzo legislativo a muchos juristas que han estado detrás con sus totalmente con todos sus años de prestigio de prestigio que al fin y al cabo no es que llegue cualquiera a legislar pues todo eso le ha valido nada y ha sido muy fácil desde los medios de comunicación echar para atrás todo un proceso legislativo que desde luego por parte del poder judicial han estado también ayudando y por eso hablo de la importancia del poder mediático porque a pesar de que hayan tres poderes y que dos de ellos estén ahora mismo en contra de lo que de la mayoría de los medios de comunicación como es el legislativo y el ejecutivo pues no les ha importado o sea no les ha supuesto esfuerzo especial en en echar para atrás lo que el ejecutivo y el legislativo han han echado precisamente para adelante desde los medios de comunicación y la judicatura desde luego tampoco el lo que son los jueces no es que estén precisamente los jueces conservadores en minoría desde luego sobre todo en cuanto a temas de la iglesia ya no es solo todos los delitos que parece que la blasfemia ha vuelto es que parece que se nos ha olvidado que tenemos todavía en marcha un proceso en contra de unos humoristas de TV3 por hacer una sátira con la virgen del rocío es que se nos está olvidando que desde instrucción a luego pasando por tribunales de primera instancia han estado condenando a humoristas por hacer cualquier crítica contra la iglesia totalmente en un tono satírico y hasta que hemos tenido que esperar al tribunal supremo luego ya en segunda instancia a solver lo que es humor es decir la iglesia desde luego no puede quejarse de tener poco poder ya no sea solamente con los medios de comunicación como es ya tienen TV3 ya tienen la COPE es decir radio y televisión desde luego lo tienen colmados tampoco es que Antena 3 por ejemplo les haga ningún feo y ya lo que faltaba es en que judicatura que ya de por sí están en mayoría pues todavía encima estemos todavía con un plus más como si les hiciera falta desde luego ¿Este niño? No, sobre la relación entre los datos y la descripción de la realidad o la coyuntura económica y por qué digamos eso no se refleja en las encuestas es un problema recurrente y es el problema de la política actual para la izquierda una izquierda digamos emancipadora pero yo creo que hay esa dimensión de dominio mediático absoluto pero al mismo tiempo también lo que hay es una especie de burbuja ilusoria por parte de la izquierda de que solo una dinámica incremental lo que hay que hacer es cambios de narración y también cambios de estructuras entre otras cosas porque la reforma laboral pues prácticamente ha sido un proceso que se ha dado a través de una acción gubernamental y no a través de un proceso de luchas sociales y ahí hablabas de los sindicatos y eso hay que tenerlo en cuenta las luchas crean comunicación crean valores afectos narraciones acontecimientos hacer una gran negociación con los sindicatos y la patronal y tener varios minutos de telediario pues seguramente es confirmador para los convencidos pero no modifica la cuestión y luego hay otro asunto que es que no solo es la relación entre dato relato o dato y narración la política habla de formas de vida y eso la derecha lo entiende perfectamente y la derecha tanto conservadora como revolucionaria o contrarrevolucionaria es decir hay que señalar ellos señalan los peligros reales o imaginarios para formas de vida es decir formas de obediencia formas de relación patriarcal formas de relación con la trascendencia mientras que la izquierda primero no cuestiona el capitalismo como civilización y forma de vida cuando realmente es algo terminal para este planeta que el capitalismo se reproduzca día tras día y no es capaz de llevar esa reflexión abstracta a un análisis de la cotidianidad y también de los límites del gobierno yo creo que es una especie de relación de poder desigual pero también de las propias trampas al solitario de la izquierda existente ¿Isa? Sí, yo muy de acuerdo con lo que está diciendo Raúl o sea que no simplemente es una mejora digamos además absolutamente leve o sea que desde luego me parece un avance pero que evidentemente con los niveles de inflación en los últimos años ya decía que era insuficiente pero que tiene que haber un cambio estructural y como decía Raúl un cambio de narrativa una disputa ideológica pero luego que me quería ir a otra cuestión que tiene que ver con que no solamente es que la izquierda no haya entendido la disputa en los medios de comunicación o dentro del Estado en esa formación de escuela de cuadros etcétera sino que lo que hemos visto estos años también es que no solamente a los políticos que acceden digamos a determinados lugares sean las instituciones o en directamente el gobierno se hace una campaña de la UFER para lo primero deslegitimar de cara a la sociedad pero también para mandar un mensaje a las personas que quieren hacer una política diferente un mensaje disciplinador de no te atrevas a hacer esto porque te vamos a destrozar la vida quiero recordar que también igual que ha pasado con Cintora ha pasado con Vicky Rosel y no es tontería lo que sucede con Vicky Rosel es precisamente una campaña disciplinadora hacia quien quiere desde la judicatura ser diferente a lo que es el poder judicial en este país y Vicky Rosel ha sufrido esa campaña para que también haya un mensaje de cara a otros que no se atrevan a hacer lo que ella porque ahora si finalmente no se revalida el gobierno de coalición Vicky Rosel tiene que acceder de nuevo a su carrera sabéis lo complicado que es para ella eso por tanto creo que desde luego no solamente no aprendemos de la derecha en ese sentido sino que cometemos graves errores a la hora pues digamos de entregar a la derecha victorias en ese sentido y luego en último lugar vuelvo a lo que estamos hablando estos días en relación al Beto y a Irene Montero pero es que me parece importante a la hora de entender la disputa ideológica que hay con la derecha en este momento y la importancia del feminismo en los últimos años no solamente en este país sino a nivel internacional a la hora de proyectar una sociedad diferente porque lo que decía Raúl de cambio de narrativa y formas de vida el feminismo sí que ha tenido capacidad en los últimos años en todo el mundo desde la última ola en el año 2018 con esa huelga replantea el sistema económico transforma plantea una transformación radical de la sociedad y creo que eso es lo que está en juego cuando hablamos estos días de que estás cediendo ante la derecha Lucia bueno creo que muchas veces desde la izquierda decimos eso de que dato mata relato pero no necesariamente esto también lo hemos visto en Chile como el gobierno de Boric ha hecho grandes medidas a pesar de que ha tenido unas capacidades muy limitadas porque no está en mayoría pero bueno lo que ha conseguido no ha sido suficiente para frenar el avance en las urnas de la extrema derecha porque al igual que pasa aquí tener una buena gestión avanzar en derechos mejorar la economía bajar la inflación parece que no es suficiente frente a esa política de pasiones de identidades y es que al final creo que vivimos en un momento en el que la política es totalmente eso identitaria y subjetiva en el que prima más sentirse conservador tradicionalista a saber que se es trabajador por ejemplo en parte por la falta de conciencia de clase pero también porque son estas dinámicas de la subjetividad y de sentirte un poco bueno lo que no eres y creo que parte del apoyo que tiene por ejemplo Trump es eso proyectar una imagen de ganador de que está por encima de la ley del bien y el mal de hecho es lo que está haciendo ahora mismo en su proceso judicial fingir que bueno que no va con él la cosa que él es un ganador y mucha gente lo apoya precisamente porque quieren sentirse así de un bando ganador aunque luego sea gente pues en situación de precariedad laboral de personas a las que le están recortando los derechos y creo que esto también es una cosa que tenemos que pensar en relación a las mujeres por ejemplo lo que hablábamos de Valencia cómo es posible que se haya votado un partido que llevaba a un maltratador o al PP sabiendo que iban a pactar con este partido bueno ya está bueno quiero cambiar de bloqueos algo que quieras decir algo Sara nada yo brevemente volviendo por el tema de Valencia pero me parece importante no está todo perdido vale la condena que recibió el cabeza de lista de Vox que fue en 2002 en aquel momento no fue violencia machista una condena por violencia familiar hoy ya no hablamos de violencia familiar hoy ya hablamos de violencia machista ellos quieren volver a esos términos pero creo que no está todo perdido y vamos a ser objetivos y bueno vamos a ver un poquito de luz si se puede bueno me voy cambiando de bloque además con una pieza tuya y es que Madrid es la comunidad donde más mayores murieron por COVID dentro de las residencias esto os acaba ahí en el periódico El Salto que nos puedes contar Sara bueno esto es un poco para para volver a intentar cambiar el marco del relato cuando Isabel Díaz Ayuso decía aquello que si ha habido protocolos de exclusión en las residencias ahora no lo podemos valorar a toro pasado y en frío como diciendo que a lo mejor no hubo otra alternativa para para actuar en ese momento pues vemos que que otras comunidades autónomas no actuaron así no actuaron así otras comunidades autónomas no establecieron protocolos para impedir el traslado de personas mayores en función de sus capacidades cognitivas en Madrid lo que se hizo es no trasladar a las personas que estaban más graves por eso las muertes en las residencias son mayores que las muertes en los hospitales es decir se tomó como criterio el estado cognitivo o físico de las personas es decir de su grave dependencia en lugar de la gravedad de su enfermedad esto es muy fuerte y esto es una es una necropolítica con letras grandes que no nos hablen de hechos consumados y que no nos digan que no había alternativas porque había un hospital de campaña que se llamaba IFEMA que se prometió con 5.000 camas lo que dicen los médicos es que no llegó a tener más de 2.000 pero que había capacidad para poder ampliarlo y los mayores no fueron trasladados hacia el IFEMA tampoco fueron trasladados hacia las camas de hospitales privados y había hueco porque los mayores que tenían seguro privado sí que fueron trasladados hacia los hospitales privados y en últimas si había colapso y no había hueco medicaliza las residencias ¿por qué no se medicalizaron cuando así lo prometieron? creo que debe de quedar claro esto me lo decía Alberto Reyero es consejero de Ciudadanos que para mí es una persona noble y honrada así lo tengo que decir que las residencias no son lugares medicalizados no son lugares ausentes de cuidados médicos son lugares que cuentan con una o dos enfermeras a lo sumo y lo que hacen es repartir medicación con lo cual se enfrentaron a una pandemia desnudas totalmente desnudas y la comunidad de Madrid prometió medicalizar nunca lo hizo y lo que hizo simplemente es dejar morir a los ancianos dentro de estas residencias y un estudio como este es lo que viene a demostrar viene a demostrar que otras comunidades sí que trasladaron y que otras comunidades a lo mejor el porcentaje de fallecimientos dentro de las residencias ronda un 12 un 25% pero es que en Madrid casi alcanza el 50% bueno yo creo que nos permite un poco poner datos ya bajar datos a la tierra y para demostrar realmente lo que pasó algo que me dijo la investigadora que ha realizado este estudio que lo ha podido realizar gracias a los datos que han recopilado dos hospitales de la comunidad de Madrid y decía extrañada estos datos están en todos los hospitales pero solo dos ha hecho un análisis de ellos dice esto es una cuestión de voluntad política si quisiéramos ya tendríamos los datos de lo ocurrido en todos los hospitales y en todas las residencias en función del hospital de referencia ahí lo dejo bueno me voy a ir por aquí contigo Lucía y es que durante los meses más duros de la pandemia tal como cuenta Sara en esta pieza perecieron 9.468 ancianos y ancianas que vivían en residencias de la comunidad de Madrid el 77% de ellos esto es 7.291 murieron sin ser trasladados a un hospital a causa de los protocolos de exclusión sanitaria firmados por altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso y a pesar de eso mayoría absoluta del Partido Popular Lucía bueno creo que esto está muy relacionado con lo que estábamos hablando justo como los datos no afectan a los votos el saber que por la negligencia de Ayuso murió tanta gente tendría que ser motivo suficiente para que no les votase nadie para considerarlo un partido criminal que es lo que es y sin embargo como acabas de decir mayoría absoluta entonces yo creo que podemos hacer todos los análisis que queramos sobre la influencia y el poder de los medios de comunicación sobre cómo manipulan pero hay cosas que no se pueden manipular esto son datos que están ahí todo el mundo lo sabe entonces también creo que toca reflexionar a nivel de sociedad ¿no? ¿qué país es el que queremos? ¿qué país estamos construyendo? es que no vale nada la vida de la gente o sea quiero decir todo con tal de no sé de bajarle los impuestos a los ricos de recortar en educación quiero decir o sea lo vota una mayoría de personas que no se va a beneficiar de esas políticas que proponen aún sabiendo que han dejado morir a tanta gente no sé creo que hay que tener un poco de dignidad como sociedad y a veces me parece que esto es un poco los resquicios de la dictadura me viene a la mente los santos inocentes y ese ambiente de sumisión al señorito a las clases altas es lo que me parece que hay aquí entonces no sé vamos a reflexionar de lo que está pasando vamos a tener un poco de dignidad como pueblo por aquí antes de yo sí a ver o sea este es un tema que realmente es un estudio de caso de los problemas estos de la relación entre medios poder y conciencia ¿no? y es complicado porque a mí realmente me viene a la cabeza el recuerdo del caso del aceite de colza desnaturalizado y fue un envenenamiento masivo provocado por unos empresarios muy capullos con cierta connivencia a las autoridades sobre todo por omisión ¿no? murió mucha gente y mucha gente quedó pues completamente con lesiones y enfermedades de por vida ¿no? este es un caso parecido pero además con mucho mayor responsabilidad política directa es una orden que por así decirlo tiene consecuencias letales ¿no? Sara habla de necropolítica y yo creo que hay que usar este concepto y explicarlo sobre todo necropolítica es dejar morir dejar vivir esa decisión ¿no? sobre que en el neoliberalismo es vamos a dejar vivir a la gente que tome cañas y vamos a dejar morir a la gente que es demasiado costosa y que no tiene ningún valor en términos de beneficio para la sociedad ¿no? y ahí es donde conecta también ese neoliberalismo con una cuestión que yo creo que como ha dicho Lucía atraviesa también a quienes ¿no? a la población votante de izquierda ¿no? que es justamente el tabú y la culpa sobre las personas mayores ¿no? y sobre qué hacen en las familias actuales ¿no? absolutamente dispuestas al trabajo a la diversión que no tienen tiempo con esas personas que ya no pueden ni trabajar por distintos motivos ¿no? y yo creo que justamente ahí es un buen caso de estudio de cómo este neoliberalismo de combate ayusista es capaz de interceptar esos elementos de disponibilidad a la aceptación a la sumisión y a la culpa ¿no? y cómo los moviliza ¿no? por eso sería muy importante que las familias es algo que se está haciendo o que Sara tú sabrás más al respecto enuncien lo sucedido que se hable que haya momentos de duelo colectivo a ser posible en esta televisión es decir que ese dolor entre en palabras y relatos porque se repite mucho el dato 9000 personas pero son tantas historias ¿no? y tantas dromas y seguramente tantas tragedias emocionales de familias que bueno no podíamos seguir con el abuelo o la abuela ¿no? yo creo que ahí es un elemento que dice que justamente que esta que esta sociedad y en particular la sociedad madrileña es incompatible con la vida digna y que eso va desde la atención primaria a la relación con las personas mayores y a una movilización total a través de la movilización por el trabajo de la escasez de recursos pero también la ambición de apropiarse de la riqueza producida en común que se expresa en estas cosas yo creo que el caso de las residencias es un hilo del que se puede sacar justamente todo el horror del modelo madrileño y tendríamos que contribuir a que ese dolor saliera de los tribunales o las declaraciones breves y fuera una asamblea de duelo y de narración David si querés comentar yo creo que lo que sucedió con las residencias también forma parte de una estrategia de poner por delante el fanatismo ideológico en este caso del Partido Popular y de Ayuso en la Comunidad de Madrid frente a cualquier otro interés y desde luego a los intereses y a los derechos de la ciudadanía es verdad lo que dice Raúl de cara a cómo hay un momento que además yo creo que lo percibimos en ese momento cómo hay un giro en el que parece que se acepta como algo inevitable como algo prescindible a las personas mayores en un momento de pura supervivencia en la que todo el mundo tiene cuestionada su supervivencia y su futuro y en ese momento como hay un giro en el que parece que es el mal menor y eso tiene que ver evidentemente con una ideología neoliberal que hace que las personas mayores sean prescindibles porque no son productivas pero en segundo lugar también evidentemente yo creo que es una estrategia de cara a no querer intervenir la privada y a también mostrar que la pública en momentos así funciona muy mal que tiene consecuencias después porque las consecuencias de que cada día más gente recurra a día de hoy a la privada la sanidad privada es desde luego la destrucción que ha habido después de la pandemia porque entienden que la pandemia es una oportunidad para aplicar recortes pero también los momentos esos en los que vives un momento de absoluto colapso en el que tu vida depende de eso y la pública y el Estado no funciona y creo que eso es determinante también lo que ha pasado en los siguientes años también de cara en estos años de cara al cambio que ha habido en la pandemia a la hora de concebir y de entender la vida y de entender nuestra vida en sociedad como hay una huida más individual hacia tú y los tuyos frente a lo que es la protección del Estado y el Estado como garante de derechos sociales y creo que eso tiene que ver con eso que llamamos ofensiva reaccionaria que estamos viviendo en estos días pero luego también hay un elemento central que me parece de cara a entender lo que pasa con las residencias y la responsabilidad de Ayuso que es que hay mucha gente en este país que sigue pensando que Pablo Iglesias era el responsable de las residencias en ese momento o sea que es que eso se difundió masivamente por parte de todos los medios de comunicación y caló caló mucho y la gente responsabilizaba antes y yo lo discutía con gente de derechas y decían sí, sí, sí pero el responsable máximo es Pablo Iglesias y no se quería ver la realidad Marina Olmo y cambio de bloque rápidamente precisamente quiero recoger justo lo de Isa Serra porque quería referirme precisamente a eso que claro que decimos cómo es posible que Ayuso haya ganado con amplia mayoría a pesar de saber lo directamente responsable que está ligada con la muerte de los ancianos en las residencias pero es que realmente no lo sabían hay muchísima gente que a día de hoy todavía no saben que la competencia de las residencias era de Ayuso y siguen afirmando que eran de Pablo Iglesias sobre todo precisamente por cómo los medios ya no solo incluso silenciaron la responsabilidad sobre Ayuso sino que incluso manipularon o directamente mintieron esa competencia como por ejemplo salía Ana Rosa diciendo que la competencia era de Pablo Iglesias y que incluso hay una sentencia diciendo que es falso pero que bueno que no se la condena porque esa mentira tampoco es para tanto que al fin y al cabo parece muy difícil conseguir engañar a la gente con el tema de las competencias porque incluso salieron los presidentes autonómicos de su mismo partido asumiendo afirmando que ellos mismos tenían las competencias en la residencia las competencias sociales las competencias en sanidad esa mal llamado mando único que hizo tanto daño en el sentido de precisamente a la hora de informar sobre las competencias porque las autonomías no habían perdido las competencias es más la normativa incluso llegó a ampliar esas competencias durante la pandemia pero en los medios la información que se estaba dando era la contraria que si había un mando único que si el gobierno se estaba encargando de absolutamente todo lo cual no era cierto las autonomías seguían teniendo sus competencias pero la información que se dio es la contraria y a mí sinceramente no me sirve que incluso Ayuso reconociendo que tenía la competencia y luego decir bueno no me siento muy orgullosa a mí con eso no me vale que tengan la potestad incluso de haber de haber evitado una comisión de investigación sobre las residencias ya no solo una comisión de investigación desde luego habría estado espectacular haberla hecho pero no solamente debería haberse quedado así es que Ayuso debe tener una responsabilidad legal precisamente por esas muertes en las que ella está directamente involucrada como gestora y como responsable máxima de las muertes por esas órdenes que encima además al principio las competencias en las residencias las tenía Ciudadanos y luego Ayuso se las quitó para no tener la competencia según muchos ya me explicarán cómo quita unas competencias que no son suyas y el triaje que llevó a cabo ya no solamente las capacidades cognitivas como se ha referido Sara para mí también fueron sobre todo las capacidades económicas de las personas porque hay que recordar que las residencias privadas sí que los ancianos de las residencias privadas sí fueron hospitalizados sí se derivaron a hospitales y esos ancianos que no podían permitirse un hospital privado o una residencia privada no fueron hospitalizados es decir ya no solamente se tuvieron en cuenta las capacidades cognitivas sino mucho más allá se perjudicó se condenó a la muerte a aquellos ancianos que no eran pudientes sobre todo se tuvo en cuenta las capacidades económicas y por eso desde luego Ayuso debería tener responsabilidades legales especialmente penales porque desde luego estamos hablando de vidas de personas Gracias Muy rápidamente hacíais alusión antes a la actuación de los familiares los familiares ya han puesto más de 300 querellas a este respecto y cada una de ellas ha sido archivada Ahí lo dejo Nos quedamos con eso y cambio de bloque y es que David Couso hermano de José Couso en el Hotel Palestina 20 años después del asesinato de su hermano David muchísimas gracias por atendernos en el tablero has ido al Hotel Palestina ¿qué nos puedes contar de este viaje que has hecho y del motivo por el que lo has hecho 20 años después del asesinato de tu hermano de un asesinato que lamentablemente sigue impune? Hola buenos días lo primero agradeceros que nos sigáis dando voz que contéis con nosotros el marco del viaje era un viaje cultural al que fui invitado y donde mi prioridad como víctima fue acudir a Irak para para estar frente al Hotel Palestina como víctima os podéis imaginar que todas las personas quieren cerrar una puerta llevar a cabo un luto y seguir denunciando que no que no tenemos justicia pero el foco principal de este viaje en el que acudía como portavoz de la familia era estar en el sitio en el que mataron a José donde fue asesinado y sobre todo pues ver desde sus diferentes posiciones tanto en el puente como desde el hotel el sitio donde José nos hablaba que estos iraquíes eran como nosotros como sabían separar entre un mandatario al que calificamos de criminal de guerra y de terrorista internacional al señor Aznar junto con Bush Blade y el señor Durao Barroso sabía separar y aceptaba como amigos y hermanos a los periodistas españoles ha sido un viaje emotivo en el plano personal el poder despedirme de mi hermano ver dónde y cómo era el Hotel Palestina y sobre todo seguir denunciando que a día de hoy no tenemos justicia en España llevada a cabo por las reformas en dos ocasiones del Partido Socialista y del Partido Popular y que reivindicamos la valentía de gobiernos futuros para recuperar la jurisdicción que nos permita en materia judicial reabrir el caso y sobre todo lanzar un mensaje a día de hoy es impune el gobierno permite que se mate a periodistas no tolera que se pueda juzgar a asesinos de periodistas como son los militares norteamericanos y lanza un claro mensaje de actitud vasalla y la calle ante una potencia como es Estados Unidos en la pieza de público además compañeros de público te han acompañado también en el viaje se relata justo las cuatro versiones falsas que dio Estados Unidos sobre el asesinato de tu hermano sí bueno alegaron en un primer momento que recibían disparos desde la azotea del hotel totalmente desmontada por los periodistas que se encontraban allí además desde una distancia de mil quinientos mil ochocientos metros se podría recibir ataques desde un hotel lleno de periodistas lo que era el hall televisivo de la prensa en Irak de armas como cortas como serían subfusiles o de armas contra carro como serían lanzagranadas RPGs a esa distancia no llegarían y si llegaran sería irrisorio contra la protección de la que se dotan los carros de combate M1 Abrams del ejército de los Estados Unidos posicionados y esto hay que matizarlo sobre el puente en ausencia de combates durante horas desmentida esa lección alegaron que habían recibido disparos procedentes del hall totalmente tapada y acallada por los periodistas que ayer se encontraban después que habían descubierto un oteador del ejército iraquí que buscaba con unos prismáticos objetivos para pasar a su artillería o a su sede de información del comando central y la última fue un folio remitido en inglés sin traducir a mi familia procedente del Ministerio de Asuntos Exteriores por aquel entonces dirigido por la señora Palacios donde decían que actuaban en defensa propia y no no se equivocaban porque había una prensa que relataba los bombardeos sobre población civil sobre mercados y hospitales en la invasión ilegal a Irak David Couso hermano de José Couso muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero y todo el apoyo desde Canal Red un abrazo para todos vosotros abrazo fuerte me vengo aquí a mesa sobre este asunto ya lo analizamos también cuando se cumplió el trágico aniversario del asesinato del asesinato impune que todavía bueno todavía pesa en la prensa y debería tener yo creo que aún mayor impacto sobre lo que representó y representa ese impune asesinato por parte de Estados Unidos a un periodista español me vengo aquí con Sánchez Cedillo y después con Isa yo creo que es un caso absolutamente de referencia que nos lleva de una guerra a otra ahora mismo en Ucrania tenemos la misma imposibilidad de ejercer cualquier tipo de tutela del derecho a la información digamos de los derechos humanos en el teatro de guerra y en la sociedad y nos habla de la impunidad absoluta absoluta y contrastada no contrastada de las potencias imperiales Estados Unidos ahora con Biden enarbola los derechos humanos violados por la invasión rusa con un cinismo que se refleja justamente o que se expresa en el absoluto desprecio de las peticiones de la familia Kousa yo creo que digamos que 20 años después de la guerra de Irak la situación no solo no ha cambiado sino que ha empeorado ese respecto la libertad de información en una guerra es inexistente o te enrolas en uno de los bandos dentro de una formación informativa de la máquina de guerra o eres un objetivo de guerra Isa y luego Lucia no pues en esa línea pues muchas gracias desde luego a David porque la lucha que da sin descanso es algo que desde luego nos afecta a todos y a todas yo creo que evidentemente a pesar de que sigue ganando la impunidad en este caso es fundamental toda esa batalla que están dando desde hace tantos años pero también evidentemente tiene que ver como decía Raúl pues la impunidad que mantienen hoy a día de hoy Estados Unidos con la guerra de Ucrania y bueno y la tristeza de esos discursos belicistas que se han sumado al final a defender los intereses de la OTAN y de Estados Unidos y en ese sentido bueno pues que lo que hagamos hoy frente a la guerra de Ucrania es también determinante para mañana Lucia bueno creo que todo esto que estabais comentando de la impunidad es muy grave porque al final estamos hablando de una guerra que fue completamente ilegal e ilegítima se sabía que todos los motivos que dieron eran totalmente falsos lo que se quería era un cambio de régimen o sea violar la soberanía de un Estado algo que es completamente ilegal y además todo el derecho que aplica a los conflictos armados se construye sobre ese concepto de impunidad que o sea con el objetivo de que no haya impunidad sino de que haya rendición de cuentas pero es que a la hora de la verdad bueno sencillamente no se aplica ese derecho internacional y las grandes potencias hacen lo que quieren creo que se necesita un mayor movimiento por parte de la sociedad civil para que esa guerra no quede impune han pasado ya 20 años pero las consecuencias siguen totalmente a día de hoy en Irak y en toda la región por el terrorismo que fomentó por todas las personas que siguen sufriendo a día de hoy por vivir en bueno en un Estado no funcional y como decíais esto aplica también ahora la guerra de Ucrania en el sentido en el que bueno vemos que al final las grandes potencias siguen haciendo lo que quieren no importa el derecho internacional no importa lo que sea que diga la ONU al final esto es pues la lucha de poderes vamos a ver ese videoreportaje que han hecho desde el diario público acompañando a David Couso a Irak cinco periodistas alcanzados por un misil que impactaba a primera hora de la mañana contra el hotel palestina hace 20 años el cámara español José Couso fue herido mortalmente en el hotel palestina en Bagdad público acompaña al hermano menor de Couso David para visitar el lugar donde falleció José y rendirle homenaje el 8 de abril de 2003 durante la invasión de Irak un tanque estadounidense disparó un proyectil contra el edificio que albergaba a la mayoría de los periodistas internacionales sobre el terreno pues después de 20 años como bien dices vengo al hotel palestina a seguir denunciando que hay un crimen impune contra la prensa internacional este fue el último de los ataques que se llevó a cabo el 8 de abril del 2003 donde mataron en el acto al cámara de Reuters y dieron de gravedad a mi hermano José José Couso fue trasladado con heridas graves al hospital y a pesar de los esfuerzos médicos por salvar su vida murió poco después David ha tardado 20 años en poder viajar desde España a Irak y ahora está a solo unos metros de la habitación donde dispararon a su hermano el menor de los Couso acude decidido para pedir que le dejen visitar la habitación de José la número 1403 y poder despedirse la incertidumbre del momento se traslada a toda la comitiva que se mantiene en silencio como víctima pues es necesario estar en el lugar donde han matado a mi hermano para despedirme y sobre todo seguir exigiendo justicia que es lo que no tenemos 20 años después tras una conversación de clara tensión en la que le reconocen de inmediato por su apellido el responsable de administración le comunica que no puede pasar después de unos minutos confiesa en voz baja que no quiere meterse en problemas la mirada atenta de los Estados Unidos disuade de implicarse más a los trabajadores del hotel el caso de su hermano y el resto de los periodistas asesinados por los estadounidenses recorrió el mundo y continúa siendo tabú en Irak se ha modificado en dos ocasiones la ley orgánica del poder judicial una cuando gobernó el partido socialista y otra cuando gobernó el partido popular que cercenó de facto la posibilidad de que las víctimas obtuvieran justicia a día de hoy hemos tenido que recurrir a Europa para que se pronuncie y esperemos que algún gobierno valiente modifique la ley defienda a sus ciudadanos y sobre todo defienda la libertad de expresión y el derecho a la vida de los profesionales de la información Couso explica que aquel ataque fue también para la libertad de prensa y para la independencia política de Irak y critica con rabia la todavía presencia de Estados Unidos en el país continúan todavía con una presencia militar aquí en la zona verde hemos comprobado como hay una universidad americana que forma los futuros mandatarios de este país es una despedida porque eso es lo que necesita todo ser humano que pierde a un ser querido y bueno que no crezca la rabia para transformarla en lucha y en victoria porque estamos convencidos que tarde o temprano llevamos 20 años pero que vamos a ganar tenemos que ganar bueno ahí veíamos ese reportaje del diario público te doy turno a ti Sara y ahora nos vamos ya también de bloque bueno en primer lugar toda mi solidaridad con la familia Couso son un ejemplo a seguir y desde aquí mi más sinceras gracias con mayúsculas resaltar lo prescindible es que somos los periodistas en un conflicto de guerra cuando no incómodos y lo fácil que es que estas cosas queden impunes creo que la función del periodismo en un conflicto de guerra es primordial pero hay mucha gente que no le interesa que haya ojos y que haya voces en estos lugares recordar también a Julio Anguita Parrado que también hace 20 años de su asesinato en esa misma guerra y recordar que también creo que es momento de recordar que hace más de un año hay otro periodista Pablo González detenido en Polonia simplemente por querer informar de lo que está pasando acusado de espía ruso y por el que el gobierno a día de hoy tampoco parece que esté haciendo mucho Bueno, nos vamos con esto y con el reportaje que hemos visto y es que Mirko Macari en todos los secretos de un director en Ojo del Medio en el programa de ayer nos comentaba el periodista chileno que conversando en Ojo del Medio sobre su vida como editor de medios chilenos tras el lanzamiento de su libro señor director Memorias desde el antiperiodismo allá vamos ¡Suscríbete! ¿Qué pasa por la cabeza del director de un medio de comunicación? ¿Cuáles son las presiones que recibe la mujer o el hombre que encabeza el trabajo al interior de un diario o de un medio digital? Muchas de estas preguntas quedan normalmente sin respuesta lo que pasa al interior de la sala de redacción queda en la sala de redacción parece ser la consigna es por esto que en las raras ocasiones que un director de medios decide escribir sus memorias el libro se convierte en una suma de narraciones y chismes que mezclan periodismo poder e historias humanas es el caso de señor director Memorias desde el antiperiodismo el flamante libro de Mirko Macari quien en poco más de 250 páginas narra sabrosas anécdotas de su paso por el mercurio la nación domingo y el mostrador ¿Cómo se vivieron las protestas estudiantiles que sacudieron al país en 2011 al interior de los medios? ¿Cómo reaccionan los lectores del mercurio por ejemplo cuando un periodista del diario reportea desde un nightclub del barrio alto? ¿Cómo se manejan los telefonazos que se reciben por parte de fuentes o de políticos indignados por una entrevista o una cobertura? Soy Marcos Ortiz director de Ojo del Medio y en el capítulo de hoy vamos a conversar con Mirko Macari el autor de señor director Memorias desde el antiperiodismo comenzamos La lectura crítica del periodismo chileno la ves y la escuchas en Ojo del Medio por Canal Red Hola a todos entonces como les prometimos estamos con Mirko Macari periodista de enorme trayectoria acá en Chile que acaba de lanzar su libro señor director Memorias desde el antiperiodismo Mirko está como a unos 200 kilómetros de Santiago de Chile en un pueblo costero Mirko primero que todo muchas gracias y eres el primero en inaugurar aquí las entrevistas en Ojo del Medio por Canal Red Ah pero que honor gracias Marco gracias por invitarme a este espacio y bueno siempre la conversación como decían los socráticos arroja luces esperemos que así sea no me cabe duda que así va a ser quería empezar preguntándote primero cómo ha sido la recepción del libro considerando que a lo largo del relato tú nombras a decenas de personas que todavía trabajan en medios en el gobierno en la empresa privada en consultoras y está lleno de sabrosos anécdotas desconocidos ¿ha sonado mucho tu teléfono desde que se publicó el libro? claro no no ha sonado tanto para nada la verdad algunos que ya lo leyeron diciéndome que se lee muy rápido que está entretenido y eso yo entiendo que la industria del libro yo soy yo cuando trabajaba en los medios en los medios online o medios impresos publicábamos una nota y a la hora ya teníamos reacciones creo que los libros son de cocción más lenta porque está el acto de que primero el libro llegue al lugar donde alguien lo puede comprar o le llegue a su casa luego lo reciba tenga el tiempo de leerlo que no necesariamente en un día ni dos como tú así que estoy aprendiendo ese nuevo tiempo pero esperemos 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 a ver qué pasa no creo no creo que en la cultura chilena a la gente que le molesta te lo hace saber a través de otros que alguien te dijo que fulanito estaba molesto con esto pero nadie te llama no es una cultura de increpar no sé si eso habrá quedado claro en el libro el chileno va por el lado el chileno va por el lado no es frontal como probablemente el español que es nuestro público más objetivo y por eso es tan llamativo el libro porque narra historias muy chilenas de la historia de los últimos 20 años de Chile con un tono que al que estamos poco acostumbrados y además en Chile lo decimos siempre en este programa se habla muy poco de periodismo y de medios es como mal visto podemos hablar de plata yo te puedo preguntar cuánto ganas qué edad tienes si estás en pareja o no pero hablar de medios es como mal visto y este libro viene de cierta manera a romper un poco con ese paradigma ¿por qué es tan importante primero que todo hablar de medios y de periodismo? ¿por qué deberíamos hacerlo más seguido que esto? no sé es que yo estoy en desacuerdo contigo creo que a la gente le importa un comino en Chile como le importan un comino en Chile muchas cosas a la gente que ciertos grupos dan por sentadas que son importantes y a la mayoría le importan un bleo la gente consume medios nomás porque Chile es un país perdido en el podo del mundo al otro lado de la cordillera entonces tiene esa mentalidad insular no siendo una isla mentalmente lo es y eso lo hace intelectualmente pobre los chilenos nos contamos un cuento que el país es la raja pero la verdad es que es un país tranquilo que tiene muchas bondades naturales y pocas más cosas no es cierto pero nos gusta contarnos cuentos pero bueno yo entiendo que necesitamos mitología para vivir la gente le importa un bleo donde viene la información ese nivel de sofisticaciones para grupos hiper informados la gente consume medios nomás lo que le gusta lo consume y lo que no no justo por todas las razones complejísimas por las cuales se consume en medio costumbre entretención bagaje cultural etcétera Mirko desde España y de varios países del mundo ha sido visto con mucho interés el gobierno de Boric y es algo y se ha discutido harto en Canal Red en particular se han dedicado programas a analizar la actualidad chilena y nosotros también lo hacemos en Ojo del Medio ¿cómo ves tú y antes de meternos al libro propiamente tal que ha sido la relación en estos primeros 15 meses del gobierno de Boric con la prensa con la prensa tradicional particularmente los diarios etcétera ¿cómo lo explicarías? Bueno, contémosle a la gente que yo escribo este libro para despedirme del oficio periodista es un libro un ritual de fin de ciclo de estar comentando política y actualidad que es lo que tú me estás pidiendo que haga ahora justamente me voy porque le dejé de encontrar sentido a estar comentando lo que hace o no cual gobierno y yo lo tal cual gobierno si tú miras para atrás los últimos tres gobiernos hemos estado en la misma crisis política en la misma crisis política con diferentes nombres diferentes actores pero es lo mismo yo me aburrí de ver la misma por eso me fui entonces a lo que estamos asistiendo y yo lo explico en la introducción del libro estamos asistiendo a una crisis o un problema institucional donde lo más central que se está cayendo es el sistema político y el sistema político está conformado por izquierda y derecha a través de estructuras de partidos cultura ideológica etcétera eso es lo que está desfondado y por eso que la gente va buscando lo último la última novedad que ha llegado al supermercado en términos políticos y el gobierno de Boric se elige como un aparte de bueno es una oferta nueva para unos políticos que ya me tienen aburrido porque ya lo hemos probado a todos y ninguno soluciona los temas que hay que solucionar no quiero que me leen la gente del chileno comuna el que ve el matinal no el que está digamos a los españoles la mayoría de la gente en el 93% no es chileno no está metido en la conversación política no sigue la política no compra libros de matinales quiere soluciones a sus problemas prácticos concretos y que hay muchos en Chile estructurales y ningún gobierno es capaz de darle una solución práctica al asunto no porque entra en la disputa del juego del poder entonces ese juego del poder es lo que está agotado y el gobierno de Boric es parte víctima de eso yo lo digo en el libro estos niños que rompieron en la política en el 2011 en la calle en las movilizaciones no compraron boletos en el Titanic porque por alguna extraña y estúpida razón creyeron en el derrotero tradicional de armar partidos y entrar al congreso y pelear el gobierno y desde ahí el mundo se cambia cuando en general lo que está ocurriendo es toda parte de la crisis de la democracia representativa y el mundo lo está cambiando a ella y entonces están pidiendo agüita porque tienen que hacer lo que ocurre en la era de la telepolítica que no hay espacio para programas reformadores ni transformadores tienen que responder a la contingencia de la semana que es puesta por la dinámica de pulsiones que habitan los problemas televisados y amplificados a través de la televisión y entonces víctima de eso a nivel macro eso es lo que pasa con el gobierno con semanas mejores o peores pero viene con toda esta estupidez del programa reformista que es una cuestión de la política de los años 70 en los años 70 esas cosas funcionaban porque los partidos eran cauces para la construcción de grandes corrientes de opinión y la gente simpatizada militaba en partidos toda su vida hoy día nadie milita en Chile por lo menos en Chile nadie milita para combatir el sectarismo me creo un juguete sectario ha sido acusado de falsedad noticias la lista la encabeza Sergio Gregori habitual en el canal red del fundador de Podemos ahora que Pablo Iglesias es un directivo de la comunicación acusada de falsear noticias cuando trabajaba para Rusia Today por tanto ella jamás fue periodista un sindicato que ya marcaba el debate en la izquierda tendrá ahora mayor control por parte del comunismo para intentar imponer sus ideas La muerte del político y magnate ultra Berlusconi marca el fin de una era en Italia su sombra mediática y política llegó hasta la España de José María Aznar os voy a preguntar aquí en mesa qué representó Silvio Berlusconi y qué representó también en nuestro país en lo que refiere a su capacidad de influencia también en el plano mediático me voy con Lucía de Castro aquí a mi derecha luego Sara Plaza y vamos por este lado de la mesa bueno yo creo que primero de todo Berlusconi lo que hizo fue demostrar lo importante es que son los medios de comunicación en política y que para ganar en política primero tienes que dominar los medios eso ya es algo que hoy está claro pero bueno él fue el que digamos más empezó a poner el foco ahí y de hecho pues le fue bien y así ha seguido siendo la dinámica hasta ahora también creo que que marcó pues el inicio de este populismo que al final lo que hace es confundir o mezclar lo privado y lo público en el sentido de utilizar el dinero público para sus cuestiones privadas que es lo que hizo Aznar en España y que creo que bueno lo importó de Berlusconi aquí Sara pues brevemente Berlusconi simboliza la desactivación ideológica que se dio en los años 90 en tanto nuestro país como en otros países de Europa como Italia el fin de las luchas de los 80 y la aborregación o identificación o como quieras de gran parte de la sociedad a través de canales que es como Telecinco no podemos estar nada orgullosas de lo que ha dejado Berlusconi de la sombra de Berlusconi que ha dejado en España y me gustaría incidir también en que a veces se nos olvida estamos hablando de un depredador sexual estamos hablando de una persona que estuvo condenada aunque luego le ha retirado la condena por violar porque yo me gusta hablar con los términos que se deben de utilizar violar a niñas estamos hablando de un ser bastante oscuro y a mí en estos últimos días he leído algún homenaje tras su muerte me cuesta tanto leer homenajes hacia figuras como esta que de verdad no lo concibo Vengo aquí con un cedillo Berlusconi es un símbolo del siglo XX en Italia en particular hay que recordar que Berlusconi llega al poder justo cuando le tocaba a la izquierda es decir cuando el mar el océano de corrupción en el que la vieja estructura de poder que se había ampliado al partido socialista italiano en los años 80 con Craxi está totalmente podrida hasta el punto de que empieza con la caída del muro a relajarse ese pacto de silencio que había sobre la estructura de poder de la democracia cristiana le tocaba al pichí que se preparó convirtiéndose en aquella llamada las voltas de la boloñina o sea el giro de ese congreso en el que se termina con el partido comunista y se abre los demócratas de izquierda justo en ese momento ante el desarme total de la vieja estructura de poder democristiana aparece un personaje que por otra parte era el principal aliado de Betino Craxi en Milán que es Silvio Berlusconi que aporta fundamentalmente frente a la partidocracia un modelo completamente diferente de organización política de organización de la clase que básicamente se basa obviamente en la no solo en que primero tienes la tele y luego el partido que eso es bueno es decir es lo que más se señala lo que acabamos de señalar sino que estructura también la afiliación de partido en torno a una narración recordemos su discurso cuando anuncia que dice shendo en campo es decir salgo a la cancha o salgo al campo es decir utiliza las metáforas deportivas porque por eso había sido presidente del Milan y lo había convertido en el mejor equipo de Europa en ese momento para digamos transformar la afición deportiva la pasión deportiva en una pasión civil que al mismo tiempo empresarial y organiza de una manera completamente nueva el partido político a través de los clubs Forza Italia que básicamente copian el modelo Benetton de franchising que era en aquel momento también fundamental en las franquicias para que cualesquiera sujetos que obviamente tanto los que huían como ratas de la vieja primera república como esos nuevos sujetos que ya vivían en la industria de la comunicación hay que pensar la importancia de Milán frente a Roma en aquellos momentos Roma es digamos la Roma ladrona que decía la lega es decir el aparato de poder oscuro y burocrático y Milán es digamos el experimento masivo de lo que se llamaba el posfordismo la industria de la comunicación el design vender antes el sueño el deseo de la mercancía antes que el objeto material y eso lo aplica a otra a una industria de la que es el rey que es la industria de producir conciencias valores y formas de vida y a través de eso organiza a través de los clubs Forza Italia pues una marea que directamente instaura lo que ya en aquel momento se llamó segunda república italiana por lo tanto la segunda república italiana sin cambio constitucional pero que pasa de ser como dice el artículo 1 de la constitución italiana una república basada en el trabajo a una república basada en directamente en el pillaje la ambición desmedida el individualismo y obviamente hay un elemento de producción de un nuevo sujeto que apuntaba Sara quiero decir la tele 5 no es cualquier tele es la tele que habla de evasión respecto a la cultura del esfuerzo y el trabajo que vehiculaba la austeridad de Enrico Berlinguer que habla de una apela directamente a una líbido masculina desinhibida de tanto feminismo italiano que había sido fortísimo en los años 70 con la ley del aborto y el divorcio etcétera etcétera y que introduce el agonismo deportivo en la competición política y estar siempre con los ganadores a ver un criminal un depredador sexual pero un absoluto genio de la política reaccionaria Isa Sí, es el patriarcado en estado puro es la corrupción y es la política entendida como negocio para fomentar el mercado y proteger el mercado expandirlo con el neoliberalismo yo creo que es importante atender a eso que él mismo llamaba partido empresa con fuerza Italia y lo que tiene que ver con introducir todas las lógicas del mercado dentro de la política en segundo lugar pues como decíamos con la mediatización de la política a través de los medios como principal lugar desde el cual difundir su proyecto ideológico a todas horas para llegar a todo el mundo a todas las cabezas pero también la derechización de la socialdemocracia la derechización de la izquierda italiana y yo creo que evidentemente ha sido una figura determinante en las últimas décadas y hay que hacer lo posible para que no lo sea en las próximas yo creo que tenemos que aprender las lecciones de lo que es esta forma de hacer política de entender el gobierno una forma de gobierno que desde luego pues con esa derechización por parte de la izquierda también pues creo que ya tenemos que tomar lecciones para lo que estamos viviendo aquí y lo que podemos vivir en el futuro Marina Olmo por videoconferencia pues por ponerlo en relación con un político más actual Berlusconi recuerda como a Trump especialmente por el trato con las mujeres ¿no? Trump podía decir tranquilamente en público que podía pegar un tiro a alguno de sus votantes ahí en medio en un mitin y que la gente le seguiría votando y efectivamente luego salían declaraciones totalmente grotescas sobre Trump en cuanto a las mujeres o cuando salió a la luz declaraciones bueno en una conversación diciendo a las mujeres hay que cogerlas del coño y Berlusconi era un político que podía permitirse efectivamente prácticamente lo mismo en el sentido de podía incluso llevar a cabo abusos sexuales de los cuales se sabían podía permitirse un trato hiperdegradante a las mujeres siendo comportándose prácticamente como como un hombre magnate de una casa playboy que era totalmente ridículo y vejatorio en cuanto a las mujeres y aún así se les seguía teniendo un respeto que dice que te preguntas tú como una persona ya no feminista que obviamente sí pero llegando ya a lo más básico en cuanto a trato humano que dices ¿cómo es posible? y es que Italia que no se nos olvide que igualmente no deja de ser un país especialmente conservador en el que todavía la iglesia tiene muchísimo poder desde luego teniendo dentro del mismo país otro país como es la ciudad del Vaticano con un inmenso poder increíble que incluso a niveles de derechos fundamentales todavía Italia está muy detrás ya no sólo porque Meloni esté hoy por hoy gobernando ahora mismo en Italia sino ya de antes incluso con algún gobierno un poco más progresista en ningún momento por ejemplo se lleva a cabo la legalización del matrimonio igualitario todavía en Italia a pesar de que lo tenemos como un país más o menos evolucionado en cuanto a derechos fundamentales especialmente con colectivos vulnerables y con algo tan básico como es el matrimonio igualitario que está cada vez más aprobado en cada más países en Italia desde luego es de los pocos ya no de Europa sino de la Unión Europea que todavía no está aprobado ni se lo plantean de momento entonces me voy con Dina Busselham desde redacción que va a contarnos más sobre lo que está ocurriendo en Colombia y esas negociaciones con la ELN ¿Dina Busselham? No sé si tenemos a Dina Busselham desde redacción compañeros Buenos días Sergio el presidente de Colombia Gustavo Petro firma un cese al fuego con el ELN al tiempo que denuncia un golpe blando en su país el acuerdo fruto de varios meses de negociaciones fue ratificado durante una ceremonia en La Habana en Cuba en la que participaron el presidente de Colombia Gustavo Petro su homólogo cubano Miguel Díaz Canel y el comandante en jefe del ELN alias Antonio García el cese al fuego bilateral nacional y temporal entrará en vigor el 3 de agosto por un periodo de 180 días y tendrá vocación de continuidad previa evaluación de las partes es el más largo jamás pactado entre las autoridades colombianas y el ELN desde la creación de la guerrilla a principios de los años 60 las negociaciones actuales empezaron el pasado mes de noviembre y no son las primeras entre un gobierno colombiano y el ELN aunque sí son las que más lejos han llegado esto decía el presidente Gustavo Petro en la clausura del tercer ciclo de mesa de diálogos de paz entre Colombia y el ELN hace apenas unos días agradeciendo especialmente el esfuerzo de Quiro anfitrión de estos diálogos de paz escuchen tengo que agradecerle a Cuba su hospitalidad para la paz de Colombia que no es solamente de este momento de este proceso sino que viene acompañando un esfuerzo porque en Colombia no nos matemos desde hace décadas me decía el presidente ahora que estuve en Washington que si ha habido un acto de injusticia es el que propuso un presidente de Colombia un gobierno de los Estados Unidos en el sentido de incluir a Cuba en un listado de países que llaman de ayudantes del terrorismo no solo porque generó los espacios físicos para que hubiera una conversación entre el ELN y el gobierno que efectivamente se produjo pero que fue interrumpido por ese mismo gobernante fue un acto de injusticia diplomática profunda y mientras se llega a un cese del fuego en Colombia el gobierno denuncia un golpe blando por parte de determinados poderes especialmente el poder mediático que inicia de una campaña de desprestigio y desgaste que a más de uno aquí le resultará familiar precisamente el presidente colombiano compara la maniobra conjunta de la oposición derechista los principales medios de comunicación e instancias judiciales con la encerrón atendida al presidente peruano Pedro Castillo por el Congreso para destituir y ya para terminar Sergio os dejo un avance de lo que hoy hablaremos en noticias básicas en primer lugar haremos un repaso en profundidad del pacto entre el Partido Popular y Vox en la comunidad valenciana hablaremos también de Andalucía donde el moderado Moreno Bonilla suprimirá desde el 1 de julio la atención sanitaria telefónica para sustituirla por una app también hablaremos de los CIES pero atentos porque esta vez los CIES no solamente se están llenando de migrantes de origen subsahariano y por último en Internacional abordaremos el juicio contra Trump y las amenazas del trumpismo contra la justicia y la sociedad estadounidense así que no os lo perdáis como siempre a las 3.30 en Canal Red gracias Dina nos vamos con José Ramírez Vélez ex miembro del M19 y miembro de la diáspora y paz José Ramírez muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero ¿qué nos puedes contar sobre estas negociaciones que están teniendo lugar en La Habana? Buenos días y muchas gracias a ver quiero centrar un poco la reflexión alrededor de qué significa para Colombia y para el mundo el evento que se produjo en La Habana hace un par de días para nosotros en Colombia significa el fin de un ciclo el ciclo de la lucha armada como justificación ante la exclusión la opresión la injusticia porque el ejército de liberación nacional es la última guerrilla es el último movimiento armado con justificación política que irrumpe y que hizo presencia desde la década del 60 en la historia colombiana Petro lo decía en un contexto mucho más amplio con este con esta firma y con ya con el acuerdo casi con una perspectiva muy clara de finalización termina la guerra fría la horrorosa guerra fría que vivió la humanidad y que vivimos nosotros en el país como herencia de ese proceso internacional entonces es muy importante es muy importante porque eso abre la esperanza que plantea la propuesta del gobierno de Gustavo Petro para Colombia para América Latina y para el mundo es el proyecto de la paz total la paz total es posible y es posible porque con esa firma de ayer prácticamente aseguramos el 50% del conjunto de ese propósito de paz quiero referirme a tres elementos claves de esa firma que se produjo en La Habana histórica como volverán a decir los manuales y la historia hacia adelante son tres elementos el cese al fuego por seis meses ya lo decía la compañera en el reporte inicial que es la primera vez que se firma un acuerdo de cese al fuego por seis meses por un periodo tan largo y además con un protocolo tan bien diseñado que ofrezca garantía y confianza para las partes el segundo elemento es el proceso de diálogo nacional que no es la primera vez sino que es una constante en la historia de Colombia o sea venimos planteándolo del diálogo nacional y el tercer elemento el tercer elemento es que ya se le pone una fecha final a la dejación de armas y al acuerdo final 25 de mayo del 2025 esos tres elementos que componen lo que se firmó en La Habana nos da la garantía a los colombianos a los latinoamericanos y al mundo de que la paz es posible y empezamos una nueva etapa un nuevo ciclo una nueva era la era del cambio por la paz por la vida y por la justicia José ¿crees que digamos si hubiera un hipotético cambio de gobierno sería más complicado la paz? Gustavo Petro al encabezar un gobierno de cambio un gobierno progresista claramente de izquierdas ¿tiene más facilidades para aquellas garantías para esa paz tan ansiada por los colombianos? Claro Gustavo Petro es fruto de la historia del país y de la búsqueda del pueblo colombiano de un cambio pacífico y de un cambio con justicia social cualquier otro gobierno cualquier otro movimiento político que estuviese o tumbase a Gustavo Petro nos volvería al ciclo terrible de la muerte y de la guerra ya lo vimos hace poco en las movilizaciones que se produjeron hay un respaldo una confianza y una esperanza un apoyo decisivo entonces claro Gustavo es la garantía por primera vez tenemos un estadista de la dimensión de Gustavo que no solamente comprende la historia sino que de manera audaz se mete a construir los elementos que nadie había tocado y revaloriza en su justa proporción y en la perspectiva la esperanza la justicia social como la cara real de la paz y enmarca eso en una nueva dimensión política planteándose que es ya eso es una situación revolucionaria Gustavo Petro inaugura la política la nueva política real inaugura gestos políticos inaugura hechos políticos que producen nuevas cosas entonces pues al remitirnos a ese acuerdo histórico él de manera literaria plantea que en la vorágine de José Eustacio Rivera un escritor importantísimo se plantea ese ciclo eterno de la violencia colombiana en la época de los años 50 y 40 con la explotación del caucho en la selva colombiana luego García Márquez en los 100 años de soledad continúa desarrollando literariamente esa historia de guerra y de violencia que hemos vivido y plantea y plantea una vaina muy hermosa muy hermosa diciendo que al final de todo esto queda la esperanza y esa esperanza es volveremos o sea tendremos tendremos que construir 100 años de esperanza tenemos que construir la segunda oportunidad sobre la tierra para esta estirpe y esto simbólicamente es para el conjunto de la humanidad yo creo que las lecciones que hoy está proponiendo Petro y la gestión política colombiana a América Latina y al mundo son retos maravillosos de ponernos a construir en serio la paz la justicia nuevas relaciones y un mundo humano y unas sociedades humanas auténticas y profundamente Ramírez muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero muchas gracias a ustedes estén bien me voy a ir aquí a mesa en breve tendremos además dos condiciones más también en el plano latinoamericano pero me voy con Sánchez Cedillo sobre estos acuerdos de paz en Colombia y el proceso que está viviendo Colombia en este momento bueno poco que añadir a lo que ha dicho Ramírez Colombia es el epicentro en América Latina de la guerra y por lo tanto desde el punto de vista de los intereses oligárquicos en la región y obviamente los intereses estadounidenses la justificación de la militarización y del límite político a la presencia de las clases populares en el gobierno y la transformación del Estado Colombia lleva en este conflicto más de 50 años y si nos remontamos al asesinato de Gaitán en el 48 estamos hablando de una guerra como aquellas guerras europeas del barroco a los 30 años a los 100 años es decir un conflicto en el que justamente se expresa y se condensa la incapacidad de independencia política de los países latinoamericanos y en particular de las clases populares que el ELN asuma y vea la oportunidad con el gobierno de Petro de poner fin a esa justificación donde solo quedaría y no es poca cosa de hecho está amenazando el gobierno de Petro el paramilitarismo el hecho de que tanto el ejército como las fuerzas paramilitares son una estructura de poder fundamental de esta manera no tienen esa justificación y permite una mayor unidad de las fuerzas populares pero para América Latina tiene un significado absolutamente fundamental como ha señalado es el fin de la guerra fría estamos entrando en otra guerra fría justamente que América Latina deje de ser ese epicentro de conflictos entre las potencias porque estaban las FARC también estaba el comunismo eso sobre determinó ese conflicto de manera terrible y la región gracias esperemos a la continuidad de los esfuerzos de Lula y otros gobiernos se convierta justamente en una propuesta de paz en la situación mundial actual es algo fundamental y yo creo que se está jugando como no exageraba Ramírez cuando hablaba de que es una noticia para el mundo se están jugando los progresos de la paz en el mundo no solo en América Latina yo creo que es muy buena noticia estos avances para el proceso de paz al final llegar a un acuerdo de paz estable con grupos armados es muy difícil y es muy fácil caer en en soluciones de militarización como está pasando por ejemplo ahora en México con la militarización de la seguridad pública con muchos riesgos para los derechos humanos porque al final no olvidemos que las fuerzas armadas militares están entrenadas para luchar en contextos bélicos no para enfrentarse a situaciones civiles entonces creo que Petro bueno está llevando un camino acertado espero que pueda mantenerse la paz pues eso a un largo plazo y para eso al final lo que se necesita es pues un estado de bienestar una economía funcional porque esto aplica a cualquier país posconflicto para que se desarmen los grupos armados lo que hay que hacer es ofrecer posibilidades de futuro o sea trabajos legales que no que de manera que no sea necesario que vuelvan a bueno a luchar de forma armada y por último también pues quería resaltar lo importante que es que esto se haya hecho en Cuba últimamente los gobiernos progresistas de América Latina han bueno pues reivindicado mucho que Cuba vuelva a formar parte de la región de manera normalizada y sin ese bloqueo que sigue imponiendo Estados Unidos desde hace tantas décadas con muchísimos efectos negativos para la población así que bueno a ver si si Estados Unidos pues en algún momento quita esas esas sanciones Colombia ha sido ese epicentro de la guerra y del conflicto armado y de hecho se han formado muchos paramilitares que luego han ido a Ucrania y que están del lado ucraniano y creo que evidentemente en ese sentido no solamente por lo que tiene que ver Ucrania sino con lo que estábamos hablando de cara al ciclo abierto en América Latina progresista feminista es fundamental el gobierno de Petro los esfuerzos que están haciendo por la paz total y creo que evidentemente España el gobierno de España debería de tener un papel más activo en la mediación y en el acompañamiento a las partes para ayudar a que este proceso acabe con esa paz total es evidente también lo que planteabais de cara a las políticas sociales en Colombia la paz necesita que el Estado llegue ahí donde no ha llegado en todos estos años y se necesita generar digamos un Estado social donde haya servicios públicos para que se acabe con esta lógica del paramilitarismo que llega a muchísimas zonas y que han controlado zonas gracias precisamente a que el Estado digamos en términos de garantía de derechos sociales no ha llegado y en último lugar de cara a ese golpe que está ya bueno anunciándose y sufriendo digamos el gobierno de Petro que yo creo que finalmente no será y tengo la esperanza puesta en ese gobierno pero tiene que ver también con el papel de los medios de comunicación y es muy valioso cómo está respondiendo Petro porque Petro no está cediendo ante esas presiones hay una actitud de no cesión ante ese golpe por parte de los medios de comunicación y creo que aquí también hay una lección para el conjunto de la izquierda en todo el mundo y es que cuando hay un gobierno de izquierdas que quiere llevar a cabo transformaciones en la sociedad la crítica a los medios de comunicación no es una elección es una necesidad no depende de nosotros que los medios sean mejores o más buenos con las fuerzas transformadoras sino como digo es una necesidad para conseguir avances y transformaciones sociales bueno me voy al plano nacional aunque lo vamos a relacionar precisamente ahora también con las conexiones que tenemos y en este caso es que dimite una edil trans del partido socialista engranada por la inclusión de Carmen Calvo en las listas del 23J Sandra Rodríguez Salas activista trans protesta así contra el hecho de que Calvo encabece las listas por la provincia afirma que es intolerable y esto se produce a la vez que la propulsora de la ley trans en nuestro país Irene Montero ha sido vetada en las negociaciones de sumar me voy a ir relacionando a estos dos puntos también insisto con un comunicado que se ha hecho justo desde la internacional feminista y es que en América Latina varios cargos públicos o excargos públicos de mujeres defensoras de los derechos feministas y de los derechos humanos han mostrado en un comunicado público su respaldo a Irene Montero para estas negociaciones en este caso concreto la dimisión de una edil trans del partido socialista en Granada por la inclusión de Carmen Calvo en las listas del 23J me voy a ir otra vez contigo Isa si bueno yo creo que esto evidentemente tiene que ver también con lo que hablábamos anteriormente de cómo la derecha y la extrema derecha van ganando posiciones en términos ideológicos antes de llegar a las urnas y en este caso hay una responsabilidad muy grande por parte de fundamentalmente quien tiene el poder y ha tenido el poder en este tiempo el partido socialista a la hora de aceptar digamos una criminalización que sitúa a las personas trans como chivos expiatorios que criminaliza a las personas trans con esos argumentos bulos respecto a que si en una cárcel te va a violar una persona trans no busca otra cosa que generar un chivo expiatorio que criminalizar y que entender a las personas trans como delincuentes que amenazan los derechos de las mujeres y creo que evidentemente tiene que ver con esa victoria de esas ideas y lo triste también estos días con respecto a lo que hemos visto en relación al veto de Irene Montero es que estamos dedicando mucho más tiempo en discutir respecto a ese veto que no hablar del hecho de que personas que han negado que las mujeres trans sean mujeres por ejemplo como Carmen Calvo vayan en listas del partido socialista la izquierda se está focalizando en eso y no en la crítica a lo que significa un enorme retroceso Marina Olmo por videoconferencia pues desde luego estamos retrocediendo a pasos agigantados ya no solo desde luego lo muestra la llegada y el auge de Vox sino ya la propia sociedad vemos como están aumentando las denuncias por agresiones con el agravante de coloquialmente odio el agravante de discriminación precisamente contra colectivos veíamos hace nada dos días como bueno fue noticia que en una obra de teatro salían dos chicos besándose y por ello fueron abucheados ya no es el discurso de bueno que hagan lo que quieran pero que no lo llamen matrimonio no no ya es directamente no puedes hacer lo que quieras desde luego no en público tienes que volver otra vez a la clandestinidad tienes que esconderte por como eres por no hacer daño a nadie simplemente por ser o por amar a quien quieras estamos volviendo hacia atrás ya otra vez en mentalidad y es que es totalmente revelador como incluso desde partidos progresistas como es el PSOE están dando alas a estos discursos contra contra las personas del colectivo específicamente contra las personas trans poniendo en sus listas a personas como Carmen Calvo que desde luego se han mostrado totalmente en contra de los derechos de las personas trans y es que las personas del colectivo nos sentimos bastante indefensas en cuanto a que no no encontramos cada vez encontramos menos donde donde poder refugiarnos porque ya incluso desde las instituciones especialmente el colectivo trans desde las instituciones no están teniendo prácticamente ningún apoyo y al final están luego a luego creándose personalismos dentro de los propios partidos en el que hay personas por las que sí luchan por las personas trans y otras que no y desde luego que desde los partidos no se pongan firme unánimamente a defender algo tan básico como son los derechos fundamentales de las personas del colectivo es desgarrador la verdad bueno con aquí con esto nos vamos a lo que os comentaba de este manifiesto y es que la internacional feminista ha publicado este martes un comunicado de apoyo a Irene Montero por su ausencia en las listas de sumar de cara a las elecciones del 23J la nota que fue conocida hace unos días contaba como con la firma de distintas líderes feministas de latinoamérica entre las que figuran diputadas senadoras y ministras de bolivia colombia chile o brasil y hay varias frases en las que se dice que quieren mandar un mensaje de apoyo a Irene Montero por el veto que ha sufrido y que le impedirá formar parte de la lista de sumar un hecho que consideran inaceptable conectamos con una diputada del partido de la república de chile caro carol cariola que en efecto es además militante del partido comunista carol muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero que queréis expresar en este comunicado que habéis firmado desde la internacional feminista rechazando el veto a Irene Montero que significa digamos la imagen del ministerio de igualdad en nuestro país y Irene Montero de cara digamos a la internacional feminista en América Latina si bueno primero saludarlos a todos a todas a todos y decir que para nosotras es muy importante haber tenido haber sacado adelante esta esta manifestación de apoyo a Irene por varias razones primero porque nos parecía inexplicable lo que estaba ocurriendo cuando empezamos a leer las noticias a nivel internacional sin lugar a duda uno va siguiendo cuáles son los procesos hay procesos que son internos de las discusiones de los propios partidos de cada uno de los países y de ninguna forma y en eso nosotras siempre hemos sido extremadamente respetuosas de las autonomías de cada uno y los procesos que cada país vive sin embargo acá lo que se está generando es evidentemente un veto con un sesgo que nos parece que no corresponde y que no puede ser aceptado porque en la medida que se veta a una de nuestras compañeras en la medida que se frena su desarrollo su expresión política también se busca generar con eso medidas disciplinarias coartar nuestras acciones políticas como feministas en América Latina y en el mundo entero Irene Montero no es cualquier feminista es una mujer que ha sido de una tremenda tremenda resistencia en España que ha dado muestras de solidaridad y de vínculo con América Latina y el mundo que ha impulsado políticas de transformación desde el Ministerio de Igualdad en España que han sido muy relevantes de hecho el encuentro feminista de hace algunos meses atrás fue muy importante también para el impulso de esta internacional feminista que finalmente hemos fundado compañeras mujeres feministas de distintas partes del mundo entonces para nosotras la verdad es que cuando hay una ministra una mujer parlamentaria que lucha contra las violencias machistas que amplía los derechos sexuales y reproductivos los derechos trans de la comunidad LGTBIQ que garantiza y que busca garantizar más derechos y no menos para frenar precisamente las visiones del fascismo que sea vetada frente a la posibilidad de seguir jugando un rol no solo para España sino que para América Latina y el mundo no solo nos duele en el alma sino que nos parece una injusticia profunda y nos parece una injusticia profunda de la cual no podemos quedar como observadoras porque no es primera vez que a una mujer feminista la vetan y la frenan en su desarrollo político porque esas son las maneras que tienen lamentablemente aquellos que no son capaces de combatir con las ideas que tienen de frenar nuestras acciones políticas y eso es muy terrible y es muy lamentable por eso es que hemos querido llevar adelante esta declaración que además te quiero comentar que si bien está firmada por autoridades de distintas partes del mundo hoy día está siendo mucho más amplia desde el punto de vista de su convocatoria se están sumando mujeres de todo el mundo para solidarizar desde cada una de las latitudes del planeta digamos a solidarizar con una de las nuestras con una compañera que sentimos nuestra que sentimos parte de una lucha relevante e importante que no va a cesar por lo demás porque nos parece que lo que le están haciendo Irene es una vergüenza para la democracia para cualquier democracia y para cualquier fuerza política que se hace decir democrática Cariola muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero gracias a ti que esté muy bien me voy con Elizabeth Gómez Alcorta que es ex ministra de las mujeres género y diversidad de Argentina Elizabeth te quiero pedir también bueno tu opinión sobre este comunicado que habéis firmado tantas autoridades en América Latina y los motivos por los que habéis impulsado este comunicado del que nos hacemos eco hoy aquí en el tablero bueno primero un abrazo y un saludo a todos los que están ahí en la mesa a Isa sumar a las palabras que dijo Carol que creemos que nos encontramos frente a un retroceso estratégico muy difícil en este momento no solamente nuestras referentas y en este caso Irene y nuestras agendas son objeto de digamos de las derechas más recalcitrantes de las derechas zombies de las derechas neofascistas sino que además cuando nuestras propias fuerzas y está sucediendo en varios lugares quieren que las feministas se corran y den un paso al costado quiere decir que estamos frente a una derrota ¿no? una derrota grave porque no hay ninguna duda que a Irene la han atacado como han atacado muchas otras referentes pero en este caso particular a Irene centralmente porque feministas centralmente por las políticas que ha promovido que son de verdadera transformación sin lugar a dudas y que ese objeto y por eso ha quedado como objeto del ataque de los medios hegemónicos del PP de Vox y y si son nuestras propias fuerzas y digo nuestras propias fuerzas en términos del campo digamos progresista el campo nacional y popular como en cada uno de nuestros países se dice o se diga o se llame si nuestras propias fuerzas entienden que es mejor nosotros le decimos espianta votos no es mejor la corremos estamos teniendo un retroceso que es que es inmenso nosotras en la internacional feminista decimos siempre si nos tocan a una nos tocan a todas sentimos que cuando la tocan a Irene nos están tocando a todas por eso era imprescindible manifestarnos y decir que es es un error estratégico además de nuestras propias de nuestras propias fuerzas querer dejarnos afuera porque ahí el retroceso no es táctico no está en punto de vista en una elección en una lista sino lo que están corriendo y dejando de lado es la radicalidad de los proyectos políticos que no tenemos ninguna duda que en un momento en donde el retroceso y la derechización de la política a nivel mundial es un proceso que está en marcha el corrimiento de nuestras agendas de nuestras referencias lo que viene a hacer es regalar es terminar de regalar un escenario político de moderación y que la moderación estamos convencidos que solamente contribuye a perder derechos a perder espacio y a darle vocerías a esas a esas derechas zombies como los llamo yo como les dice en realidad Álvaro García Linero esas derechas terraplanistas por eso para nosotros es importante lo que quieren y lo voy a poner en estos términos es que Irene vuelva a la cocina que Irene vuelva a su casa nos quieren ahí en definitiva a las feministas molestamos y esto hay que poder decirlo con todas las letras molestamos incluso nuestras propias fuerzas y es un problema y por eso no podemos quedarnos calladas por eso no dudamos ni un segundo en salir a respaldarla creo además que en los procesos políticos y electorales que están sucediendo en la mayoría de los países este año el año que viene vamos a estar sufriendo situaciones distintas pero similares a estas no quieren nuestra agenda no quieren nuestras vocerías no quieren nuestras representaciones y sin lugar a duda molestamos por eso lo que tenemos que hacer es sumarnos es abrazarnos es decir públicamente lo que haya que decir le moleste a quien le moleste a gente que conocemos que queremos pero no tenemos otra opción que no quedarnos calladas porque eso es en definitiva lo que buscan es silenciarnos a Carol como a Elizabeth voy a dar turnos en mesa para que la gente pueda plantear sus preguntas o sus valoraciones sobre este asunto me voy primero con Sara Plaza sí yo me alegro mucho de este apoyo internacional sobre todo que vengan aires limpios desde fuera no sé si sois conscientes que aquí en España hay un grupúsculo un colectivo dentro del movimiento feminista que está comprando las tesis de la extrema derecha y de Vox y que han hecho mucho ruido y han hecho mucho por empujar este clima contra Irene Montero no sé si en vuestros países os enfrentáis también a este reto dentro del propio movimiento y quienes queráis a Isabel o Carol no sé Carol si querés con la querida Carol hola Heli qué gusto de venir la verdad es que en Argentina tenemos un movimiento feminista muy plural muy heterogéneo realmente muy heterogéneo nosotros decimos tenemos feminismo villero feminismo en los medios de comunicación feminismo popular feminismo sindical feminismo académico no las particularidades que tiene el feminismo en España no son similares a los que hay en Argentina sí hay que decir que en este tiempo está un poco más pinchado el movimiento de mujeres pero no hemos tenido situaciones como las que viven ustedes en España no hay o es muy muy reducido además en Argentina el feminismo trans excluyente les diría casi muy marginal entre las referencias que tiene el feminismo argentino tenemos a dos referentas lideresas trans entonces hay parte de todo eso que se junta y además también ustedes tienen un feminismo de un socialismo de otra digamos de otras generaciones que nosotros tenemos en esa heterogeneidad de generaciones mucha mayor vinculación así que no por suerte no hemos tenido porque hubiese sido una dificultad sobre todo para quien estuvimos la responsabilidad de crear el primer ministerio de las mujeres en Argentina y hemos tratado de sumar todas las voces y ha sido bastante posible queda un feminismo liberal pero que está en manos de representantes de la hoy de la oposición que en realidad el movimiento de mujeres casi no las siente como propias así que por suerte no hemos tenido esas particularidades solo agregar a esa respuesta que ha hecho Eli que básicamente lo plantea desde Argentina nosotras tuvimos un encuentro ahora en marzo de este año en México que fue nuestro primer encuentro fundacional de la Internacional Feminista donde tuvimos la posibilidad de alguna u otra forma de compartir entre compañeras de distintos lugares del mundo las experiencias que desde la lucha feminista desde la organización desde la militancia política del feminismo hemos vivido y la verdad es que efectivamente como lo dice Eli hay una diversidad tremenda desde el punto de vista de cómo cada una de nosotras lo ha vivido en sus lugares hay puntos comunes sin lugar a duda y yo creo que ahí el comportamiento más similar o conectado tiene que ver con el rol de las ultras derechas y particularmente del fascismo y de cómo este se levanta con un claro foco contra las mujeres feministas y es lamentable que haya lugares que no es el único lugar en España también lo comentaban por ejemplo las compañeras mexicanas donde hay grupos agrupaciones o expresiones del feminismo que lamentablemente han hecho eco de estas lógicas de separación donde de alguna u otra manera plantean a quienes ponen el cuerpo a quienes ponemos el cuerpo desde los espacios de representación política institucionales como si fuéramos verdaderas parias del feminismo a nivel nacional o internacional y eso me parece muy terrible y es muy doloroso porque hemos hablado nosotras muchas veces de que poner el cuerpo también significa exponer nuestras vidas poner hacer de nuestras expresiones personales individuales cierto más emocionales incluso muchas veces situaciones políticas que nos afectan que afectan nuestra cotidianidad que afectan nuestras vidas completas vivimos la violencia política en carne propia y lamentablemente hay expresiones del feminismo que no logran darse cuenta de esa situación y creo que Irene de alguna u otra manera ha sido una expresión en los últimos años sobre todo de ese tipo de manifestaciones que son muy dolorosas son muy dolorosas porque cuando son mujeres que vetan a mujeres cuando son mujeres que golpean a mujeres públicamente que no las dejan desarrollarse o que derechamente generan el camino y las condiciones para que la ultraderecha para que los fascismos para que aquellos que han operado durante tantos años en función de las expresiones del patriarcado finalmente tengan más hegemonía y poder incluso sobre nosotras sobre nuestros cuerpos sobre nuestras vidas sobre nuestras expresiones políticas la verdad es que es incomprensible pero bueno es parte de lo que hemos tenido que de lo que hemos tenido que enfrentar es con lo que tenemos que lidiar y lo vamos a seguir haciendo porque como dijo Eli y en eso comparto plenamente nosotras decidimos estar juntas por eso formamos la Internacional Feminista Irene es una de las compañeras que impulsó que fundó somos un grupo de compañeras a nivel mundial que estamos empujando esto precisamente para acompañarnos en procesos como estos pero también para levantar la voz y denunciarlo y no dejar que este tipo de situaciones como las que ha vivido Irene y que está viviendo y que va a seguir viviendo probablemente por ser quien es por impulsar las políticas que ha impulsado finalmente sigan ocurriendo nosotras queremos que lo que alguna nos ha tocado vivir porque más de alguna vez nos ha tocado vivir la violencia el veto y la postergación política no lo tengan que vivir otras y por eso es que estamos enfrentándolo y por eso es que nos atrevimos a decir con mucha fuerza a pesar muchas veces de que las correlaciones de fuerza política o lo políticamente correcto nos llevaría a decir mejor guardemos silencio no digamos lo que tengamos que decir porque a lo mejor podemos influir en una u otra correlación o no digamos esto gusto otro pero lo que está pasando es que a nosotras nos están buscando anular como en otros momentos de la historia anularon o mataron a las brujas o como en otros momentos de la historia anularon o mataron a aquellas que levantaron la voz o que dijeron que querían más derechos porque no se los querían entregar entonces estamos en otro momento por supuesto pero es un momento en el cual las dificultades y las expresiones del patriarcado y el machismo siguen siendo igual de burdas y brutales Sí, bueno a las dos gracias a Eli y a Carol por el apoyo yo creo que tenemos muy claro como estáis diciendo las feministas la importancia de solidarizarnos entre nosotras de apoyarnos entre nosotras y también la importancia del internacionalismo también porque el movimiento feminista es un movimiento internacional que nos está permitiendo avanzar en todo el mundo yo creo que este es el principal problema y el error político de ese veto es no entender que el feminismo a día de hoy está significando un movimiento de transformación en todo el mundo que lo que quiere es transformar la sociedad en todas sus formas para cambiar el modo de vida y frente a eso evidentemente hay una reacción muy fuerte que vivís vosotras que vivimos nosotras aquí pero que frente a eso hay que estar unidas yo creo que es importante también tener claro que en nuestro país los avances que hemos conseguido en estos últimos años no serían posibles sin el feminismo yo creo que no habría gobierno de coalición sin las movilizaciones feministas del año 2018 y cómo permiten a una mayoría de izquierdas con sectores digamos transformadores seguir avanzando y de hecho que el feminismo también en esta legislatura ha sido la que ha permitido unir digamos a la mayoría de la investidura consiguiendo más acuerdos que en otras cuestiones a pesar evidentemente del papel que ha tenido el partido socialista en este tiempo y que por cierto el pacto de estado contra la violencia de género es el único pacto que se ha firmado en los últimos años por tanto el feminismo tiene una enorme potencia y por tanto el problema del veto contra Irene no es un problema de Irene Montero es un problema del conjunto del feminismo que tiene por objetivo como decíais disciplinar a todas las mujeres como se ha hecho en la historia de la humanidad contra las mujeres que han querido organizarse para avanzar en derechos desde la caza de brujas y creo que escuchar a la izquierda decir cuestiones tan reaccionarias como que si avanza el feminismo podemos retroceder que hemos llegado demasiado lejos pues desde luego es enormemente doloroso aún así yo soy consciente y creo que vosotras también de que los avances que hemos conseguido en los últimos años a nivel de transformación cultural no se van por estos retrocesos sino que ahí están y vamos a seguir avanzando pero para acabar creo que cuando hablamos de error político en el veto por eso no solamente es un error estratégico de cara al mensaje que se manda hacia quienes asumen un papel institucional de conseguir avances a pesar de esa reacción a pesar de la violencia política creo que también es un error político también electoral no solamente por la desmovilización que puede generar sino también porque hay muchísimas mujeres jóvenes que a día de hoy no se informan a través de los medios de comunicación y que evidentemente entienden que en Irene Montero o en los avances feministas que estamos haciendo desde el gobierno desde luego hay esperanza y hay muchísimas mujeres jóvenes que eso es en lo que militan o en lo que se o a lo que se adhieren y por último desde luego un error político porque España se ha convertido en referencia internacional en Europa de cara a gobiernos no solamente progresistas sino a todos los gobiernos en la lucha que hemos dado contra las violencias machistas pero a nivel internacional yo creo que el odio de la extrema derecha contra el feminismo y el ministerio de igualdad es directamente proporcional al reconocimiento que hay internacional y a los avances feministas que hemos conseguido en los últimos años gracias a él y Karol por digamos compartir y compadecer en este espectáculo chornoso que se está produciendo sin duda acaba de decir ISA estas elecciones son elecciones europeas anticipadas por así decirlo y son elecciones también al menos para también para América Latina precisamente porque por los avances en el feminismo y también pues porque el Estado español ha sido una singularidad de ciclo durante 10 años por la fuerza de los movimientos sociales y por la capacidad también de llegar al gobierno y eso se está acabando de ahí que Yolanda Yolanda Díaz que a ver no vamos a entrar aquí en el modo en el que se produce la sucesión pero la sucesión tiene caracteres de poderes excepcionales ¿no? En las instituciones romanas el papel de dictator no era el que da un golpe de Estado era elegido por el Senado para durante un periodo acotado de tiempo hacer lo que quisiera y de facto esos poderes excepcionales existen de ahí que la responsabilidad es enorme es un error garrafal has dicho estratégico probablemente persistir en este error es un dispendio absoluto de potencia electoral el veto es incuestionable es decir el veto se ha convertido en una verdad absoluta ¿por qué? porque más allá de la guerra de narraciones la convicción es que tanto si nos remantamos acciones de Irene Montero o que se responsabilizan a Irene Montero del periodo de gobierno como a lo que ha sucedido en estas semanas de facto hay un veto y eso es increíble que siga existiendo y que se discuta sobre si existe o no hasta el punto que se dice te veto porque protestas porque hay veto ¿no? es decir hay un colapso de la racionalidad ¿no? y entonces la cuestión es esta que se está convirtiendo en un absoluto bochorno y que debería tener una solución inmediata y luego termino personalmente más allá de esta guerra de narraciones y de los campos etc para mí hay una cuestión que no sólo para el feminismo sino para cualquier la del sistema capitalista del patriarcado está claro que la figura de Irene Montero es la figura de quien pierde de quien es vilipendiado de quien es absolutamente destripado éticamente y por eso se lo he hecho hay que estar con Irene Montero en esto es una cuestión ética y estética más allá de eso bueno muchísimas gracias a Elizabeth Gómez Alcorta ex ministra de las mujeres género y diversidad de Argentina por acompañarnos hoy en el tablero y a Carol Cariola también muchísimas gracias diputada del partido de la república de Chile y militante del partido comunista un placer vale muchas gracias que estén bien muchas gracias ya conectaremos en próximas ocasiones y me vengo aquí a mesa con Lucía de Castro y después con un asunto más y el titular final bueno yo solo quería decir que tenemos que pues que tener en cuenta que es lo que está en juego y es un gran retroceso la ley de garantías de derechos de las personas LGTBI tenía muchos avances que creo que apenas se han hablado por ejemplo el permitir a las parejas de lesbianas adoptar o prohibir las terapias de conversión bueno esto es una ley que ahora pues peligra y que en cuanto gane si es que al final acaba ganando el gobierno de derecha y ultraderecha pues bueno pues esto fuera también estamos en un momento en el que crece la violencia machista entre los jóvenes vemos que hay un número muy alarmante de violaciones grupales entre menores de edad tenemos que abordar las raíces de este problema que sabemos cuáles son por ejemplo la prostitución o sea la pornografía también hay que abordar la prostitución todas estas cosas que bueno que contribuyen a la cultura machista y tenemos que continuar en esa línea pero desde luego si se produce el cambio de gobierno vamos a retroceder así que bueno creo que hay que tenerlo en cuenta Sara para finalizar dar las gracias también al Ministerio de Igualdad por haber dado por fin un paso al frente con respecto a la defensa de las madres protectoras unas madres que habían sufrido tanto el silencio cuando no el contrarrelato mediático pintadas como brujas secuestran niños que administraban Prozac a sus menores para separarlos de sus padres por fin costó pero el Ministerio dio un paso al frente y creo que ahí se ha quedado ese paso creo que han sacado una investigación que solidifica bastante bien lo que está ocurriendo en los juzgados con respecto a estas madres protectoras y bueno la muestra de que han dado un paso al frente es que se enfrenta a pagar una multa de 18.000 euros por esa defensa de ultranza y bueno me parece importante que quede patente que se han dado pasos también en ese sentido bueno vamos a ver también un hilo en twitter que ha puesto Lorena Ruiz Huerta en el que se expresaba de esta forma a ver si lo podemos poner en pantalla y es que Lorena Ruiz Huerta decía querida Yolanda Díaz estaba dispuesta a votar tu proyecto político por responsabilidad pese a tener que tragarme con ello a formaciones políticas que detesto en el caso de su opinión como más país pero tu veto Irene Montero me lo ha puesto verdaderamente difícil eso afirma Lorena y continúa diciendo he sido integrante de Podemos durante una legislatura en la asamblea de Madrid dimití por fuertes discrepancias con la dirección de la que Irene formaba parte y soy consciente de que ha participado de un estilo de gobernar Podemos que a muchos nos expulsó y causó gran dolor pese a todo Irene ha demostrado en estos años una valentía una fortaleza y un compromiso con los valores feministas como nadie más en el gobierno es además una oradora excepcional y tengo claro que en mi bando está Irene Montero muy por delante de esa diplomática societa que trató engatusar la activista saharaui Aminatau Haidar siempre se ha dicho que entre el original y la copia la gente escoge para frenar a la ultraderecha deja de lado a las viejas glorias socialistas y reivindica a las muestras por incómodas que resuelten nos va la vida en ello así afirmaba bueno pues en este tuit Lorena Ruiz Huerta creo que no hemos puesto el hilo completo pero bueno ahí nos quedamos también con esa reflexión de esta exdiputada de Podemos que además critica en efecto bueno pues por una parte también prácticas propiamente del partido y a pesar de ello reivindica la figura de Montero me voy con los titulares del día de hoy para que cerremos este programa ya sabéis un titular con el cual cerrar el programa de cualquiera de los temas que hemos tratado en el tablero empiezo con Marina Olmo por videoconferencia tu titular con cualquiera de los temas que hemos tratado hoy el que prefieras bueno pues nos han dejado muy claro que cualquiera que quiera llevar la defensa de derechos básicos o tranza progresistas especialmente en cuanto al colectivo o los derechos de las mujeres van a acabar ya no solo fuera de política sino acosados y desde los medios van a justificar el acoso y bueno desde los medios y desde los tribunales también vengo aquí con Isa sí bueno con el chivo expiatorio que siempre son las feministas como hablaba Sara me parece muy importante mencionar a las madres protectoras ante esa sentencia del tribunal supremo tan vergonzosa en este caso contra Irene Montero que además ha intervenido en la campaña o digamos en la interna del espacio de sumar pero también precisamente porque ellas han sido como decías tú unas de las principales atacadas hay que recordar que Infancia Libre se le abrió un proceso judicial por organización criminal y todos los medios de comunicación estuvieron criminalizando a las madres que se dedican fundamentalmente digamos que son madres protectoras en tanto que protegen a sus hijos de la violencia machista que sufren ellas y sus hijos por tanto bueno la importancia de denunciar tanto el veto como esas prácticas reaccionarias contra el feminismo y lo decía Alana Portero en un artículo ayer pero creo que es muy importante tenemos derecho a denunciar esto y lo que no vale es que ahora porque denunciamos un veto como este también lo decía Raúl se intenta instalar que quien denuncia el veto ahora es culpable del resultado electoral es realmente vergonzoso los giros de los marcos comunicativos que tratan de instalar quienes se están defendiendo este veto que creo que es minoritario y se está viendo estos días también que hay muchísima gente criticándolo yo me voy con la muerte de Silvio Berlusconi y el titular es Berlusconi el inventor de una política reaccionaria que todavía no hemos sabido conjurar Saraplaza menos vetos y más feminismo Lucía de Castro que pase lo que pase con el gobierno el feminismo no va a desaparecer pues muchísimas gracias a todas y a todas por acompañarnos hoy en el tablero a Saraplaza del Salto Isa Serrae Podemos Lucía de Castro politóloga Raúl Sánchez Cedillo de la Fundación de los Comunes y por videoconferencia Marina Olmo Jurista hace unos años se publicó un libro homenaje a José Couso una de las piezas que más me impactó fueron las palabras escritas por Dulce Chacón que leeré a continuación pero antes voy a coger una referencia un verso de Luis Cernura adaptado y es que Cernura fue una de las voces más importantes de la literatura en castellano y por eso quiero decir que en este programa no habita el olvido ni el perdón solo hay sitio para ensanchar la memoria y dejarla anclada siempre en el presente para eso sirve la memoria para seguir caminando en esa obra homenaje a Couso Dulce Chacón decía estas palabras ¿dónde encontraremos un lugar para el llanto después de haber mirado la boca del cañón que te miró y miraste? ¿dónde? ¿dónde cuando solo nos queda el hueco que anidó un disparo? nadie nos dijo que con tu sonrisa que contaría la historia tinte desolado que reescribe Bagdad desde el tablero sabemos dónde ponemos nuestro dolor y nuestros recuerdos gracias por estar ahí gracias y nos vemos mañana como siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!